Hola que tal, bienvenido y bienvenida al curso completo de HTML Al finalizar este curso serás capaz de crear cualquier proyecto con HTML El lenguaje de mercado más popular de la web Y veremos desde lo más básico de HTML Que es cómo crear un archivo y por qué se llama HTML Hasta profundizar en la mayoría de etiquetas de HTML Y etiquetas nuevas como Dialog, Datalist y muchas más que te van a sorprender También al final del curso te voy a regalar un template de una página web completa Para que veamos cómo es subir un sitio web a internet Y podrás pasar al siguiente lenguaje que es CSS Sin nada más que decir empecemos a aprender HTML con este gran curso Estás a dos horas de saber cómo funciona HTML y aprenderlo ¡Empezamos! Este curso llega hacia ti por Hostinger, el patrocinador del canal Más información al final de este curso Bienvenido y bienvenida al curso desde cero de HTML En este curso aprenderemos el lenguaje más popular de la web, HTML Y primero comencemos con saber qué es HTML Por sus siglas significa Hypertext Markup Language Que en la traducción es lenguaje de marcas o marcado de hipertexto Y es un lenguaje basado en etiquetas HTML nos permite estructurar toda la información de un sitio web en internet Por ende, la mayoría de páginas de internet están estructuradas o estructuran su información con HTML Y la última versión de este lenguaje fue la versión 5 En este curso trabajaremos con dicha versión y con todas las nuevas especificaciones que han surgido en este lenguaje Y cuando menciono que HTML estructura la información de un sitio web Me refiero a textos, imágenes, tablas, música, videos, enlaces, formularios y más elementos que veremos y conocerás en este curso Para resumir, con HTML estructuramos nuestra información de nuestras páginas O proyectos en internet Para después apoyarnos con lenguajes como CSS que dan estilos a dicha información O JavaScript que agregan funcionalidad a los documentos HTML Y como te comenté, HTML es un lenguaje basado en etiquetas Y solamente hay dos tipos de etiquetas en este lenguaje Etiquetas de apertura y cierre Que normalmente llevan contenido u otras etiquetas dentro Y etiquetas de cierre automático También llamadas self-closing Estas etiquetas no llevan contenido dentro Pero si atributos que hacen que funcione de una manera extraordinaria Y te voy a mostrar un ejemplo de los dos tipos de etiquetas Primero tenemos la etiqueta de contenido Que como vemos, primero se abre la etiqueta Después se agrega el contenido Y finalmente se cierra la etiqueta Para definir una etiqueta Primero pondremos el signo de menor que El nombre de la etiqueta Y cerraremos con el signo de mayor que Después irá el contenido Y para cerrar la etiqueta Utilizaremos el signo de menor que La diagonal, el nombre de la etiqueta Y el signo de mayor que Y también tenemos la etiqueta de cierre automático Que no lleva contenido Pero sí un atributo Por ejemplo, una imagen Donde su atributo define la ruta Donde se encuentra la imagen Que queremos mostrar En nuestro documento HTML Y esta es la sintaxis de las etiquetas Finalmente, también quiero comentarte Que es un elemento HTML Y esto es la agrupación de la etiqueta Junto con su contenido o atributos En este caso, la apertura de la etiqueta El contenido y el cierre de la etiqueta Juntos hacen un elemento HTML Y ahora sí, estamos listos Para comenzar a tirar código con HTML Y para comenzar a trabajar con HTML Vamos a necesitar dos cosas fundamentales La primera, un editor de código Yo te recomiendo Visual Studio Code Este editor nos permitirá agilizar la creación De proyectos con HTML Para trabajar con HTML Podemos incluso hacerlo con bloc de notas Al final solamente guardaremos El archivo con una extensión .html Pero esto es muy ineficiente Porque tardaríamos bastante en avanzar Mi recomendación es utilizar Un editor de código Que agilice este trabajo Yo te recomiendo Visual Studio Code Te voy a dejar el enlace Para descargar este editor En los recursos de este curso Y también es necesario un navegador En este navegador vamos a poder visualizar Todo nuestro trabajo con HTML Mi recomendación es utilizar Google Chrome Y ahora ya he instalado Visual Studio Code Y ya lo he abierto Recordemos que este editor de código Nos ayudará a escribir HTML mucho más rápido Para eso igual nos apoyaremos de extensiones Que lo que harán es incrementar la productividad Al trabajar con HTML Vamos a descargar dos extensiones Para eso voy a ir a la barra lateral Y vemos un quinto icono Que dice extensiones Y aquí está una entrada de datos Donde podemos buscar las extensiones Que queremos descargar La primera será Live Server Esta extensión nos va a permitir Que cada que guarde un cambio Mi documento HTML Se actualice automáticamente Porque cuando yo trabajo con HTML Debo guardar el documento Y después pasar al navegador Y refrescar el navegador Pero lo que hace Live Server Es que al yo guardar Automáticamente refresca el navegador Y voy a instalar esta extensión La siguiente extensión se llama VS Code Icons Esta extensión nos va a permitir Visualizar iconos en VS Code Más propios de cada lenguaje Como trabajaremos con el lenguaje HTML Cada que trabaje con él Nos mostrará su icono Y voy a proceder a instalarlo Y vamos a establecer estos iconos Como predeterminados para Visual Studio Code Y finalmente voy a dividir mi pantalla En un lado estará Visual Studio Code Y en otro lado mi navegador Y ya es momento de tirar código Para eso vamos a crear una carpeta llamada Curso HTML Y yo ya la he creado previamente Aquí guardaremos todos los archivos y carpetas Que utilizaremos en el curso Una vez la creemos Vamos a proceder a arrastrar esta carpeta Hacia Visual Studio Code Yo te recomiendo Que el nombre de la carpeta Sea sin espacios Y puedes poner un guión medio En lugar de un espacio De hecho quiero que te des cuenta Que al yo arrastrar la carpeta Aviso al Studio Code En la barra lateral Aparece la leyenda Curso HTML Esto significa Que ya estamos trabajando Con dicha carpeta Quiero que veas que aquí Aparecen cuatro botones El primer botón Nos permite Crear un archivo Y el segundo botón Crear una carpeta Yo voy a crear una carpeta dentro De la carpeta Curso HTML A la cual voy a llamar Primeros pasos Y en lugar de poner un espacio Voy a poner Un guión medio Y ahora dentro de esta carpeta Voy a crear un archivo Que llamaré Primer archivo Igual sin espacios Después del nombre Voy a poner un punto Seguido de ese punto La extensión Del lenguaje Que vamos a utilizar Esta extensión Se llama HTML Y si yo doy enter Lo observas Hemos creado Nuestro primer archivo HTML Y la extensión VscodeIcons Nos ayuda A visualizar El icono Del lenguaje En el cual estamos trabajando Si voy a la carpeta Del curso La cual se llama Curso HTML Y accedo A la carpeta Primeros pasos Aquí estará El archivo Llamado Primer archivo Puedo arrastrarlo Directamente Al navegador Y ya tenemos abierto Nuestro primer archivo HTML O puedo dar Doble clic Directamente Para que se abra Pero quizá A ti No te aparece El icono De Chrome O de cualquier Navegador En ese caso Voy a dar Clic derecho Y voy a ir A la opción De abrir con Y voy a elegir Google Chrome O voy a ir A elegir Otra aplicación Y aquí voy a elegir El navegador Que tú prefieras En mi caso Google Chrome Y voy a seleccionar La opción De siempre usar Esta aplicación Para abrir Archivos HTML Y daré Aceptar Y perfecto Ya hemos abierto Nuestro primer archivo HTML Quiero que veas La URL Actualmente Esta dirección Es local Es decir Este archivo Solamente existe En nuestra computadora Y voy a dar clic Al primer icono Que me permitirá Minimizar La barra lateral Y teniendo El archivo HTML Como te comenté Previamente Vamos a trabajar Con un lenguaje Basado en etiquetas Veamos como escribir Etiquetas De contenido Empezaremos Con el signo De menor que Seguido del nombre De la etiqueta Por ejemplo Una etiqueta llamada Párrafo O cualquier nombre Después pondremos El signo De mayor que Y automáticamente Visual Studio Code Me completa La etiqueta Pero esto Lo voy a borrar Y a esto Que hicimos Se le conoce Como Apertura De la etiqueta Acabamos de abrir Una etiqueta Después Voy a volver a poner El signo De menor que Y una diagonal Para posteriormente El nombre De la etiqueta Que pusimos En la apertura Y el nombre Es Párrafo Y finalmente El signo De mayor que Y esto indica El cierre De una etiqueta Aquí está La apertura Y aquí El cierre Y dentro De esto Irá El contenido Y si yo Paso A file Y doy Click En guardar Y voy al navegador Y actualizo Quiero que veas Que no aparecen Las etiquetas Solamente El contenido Dentro de ellas Entonces Cada etiqueta Va a representar Un tipo de contenido Y solo se va a mostrar El contenido Dentro de La etiqueta Pero realmente No hay Ninguna etiqueta La llamada Párrafo En html Solo quería Mostrarte La sintaxis De cómo crear Una etiqueta Una que lleva Contenido dentro Sin embargo Yo si tengo La etiqueta P En html La etiqueta P sirve Para representar A los párrafos Dentro de html Voy a poner aquí Soy un párrafo Y también puedo guardar Con control s O command s Y te darás cuenta Que no he guardado Porque aquí aparece Un círculo blanco Pero si guardo Ya no aparece Y si voy al navegador Y recargo Ahora si aparece La leyenda Soy un párrafo Y ya tenemos Una etiqueta De apertura Y de cierre Pero también Tenemos etiquetas Self closing Es decir Que se cierran A sí mismas O cierra automático Estas etiquetas No tienen contenido Pero si llevan Atributos Que son una característica De la etiqueta Por ejemplo Las imágenes En html Son etiquetas Que se cierran Automáticamente Pero tienen Un atributo Llamado Source Este atributo Especifica La dirección Donde se encuentra La imagen Que se va a mostrar Para definir Una etiqueta Self closing Primero utilizaremos El signo de Menor que Seguido Del nombre De la etiqueta Voy a poner El nombre Img De esta manera Se representa Una etiqueta Que llevará Una imagen Después pondré Un espacio Y cerraré La etiqueta Con el signo De mayor que Y listo Esto es una etiqueta Self closing Mucha gente Agrega Una diagonal Al final De las etiquetas Self closing Pero esto No es obligatorio En html5 Nativo Pero el poder De una etiqueta Self closing Radica Normalmente En los atributos Los atributos Siempre irán En la etiqueta De apertura Si estamos hablando De una etiqueta De contenido Y de una etiqueta Self closing Siempre irán En la única etiqueta Que existe Voy a poner Un espacio Después del nombre De la etiqueta Y el nombre Del atributo Por ejemplo El atributo Src Y el signo De igual Y voy a abrir Comillas Dentro de las comillas Voy a poner La dirección De la imagen Que queremos Que se muestre En nuestro documento HTML Por ejemplo Voy a buscar Una imagen Que sea de Spiderman Voy a ir A imágenes Y voy a tomar Esta imagen Voy a dar Clic derecho Y voy a copiar La dirección De la imagen Y esta dirección Es la que voy a pegar En la etiqueta Source Y aquí está La dirección Posiblemente A ti te aparezca Así Que se desborde El texto Yo voy a presionar Al Z Para que esto No ocurra Si yo guardo Y paso A actualizar El navegador Aquí está La imagen Aunque se ve Muy grande Si yo quiero Poner otro atributo Voy a poner Un espacio Después del primer Atributo Y ahora Si usaré Un siguiente Atributo Por ejemplo El atributo Wid Este atributo Indica Un ancho Para la imagen Por ejemplo Un ancho De 300 Voy a guardar Y actualizar Y lo observas No he recomendado Utilizar Un atributo Wid Porque esto Define Un estilo Y ya tenemos Un lenguaje Para determinar Estilos Este lenguaje Que es CSS Pero lo usé Porque quería Mostrarte Este ejemplo Y una ventaja De Visual Studio Code Es que por ejemplo Si yo quiero escribir Una etiqueta En vez de poner El signo De menor que Y el nombre De la etiqueta Automáticamente Puedo ponerla Directamente Con el nombre Por ejemplo La etiqueta P Solo voy a escribir P Y voy a presionar Control espacio Y aquí me aparecen Las sugerencias Por ejemplo Una etiqueta P Y se genera Automáticamente O voy a escribir Img Control espacio Y aquí me aparecen Las sugerencias Voy a dar enter Y lo observas Me crea Dos atributos El source Y el atributo Alt Que ya veremos Para que sirve Y HTML Es un lenguaje Para estructurar La información De nuestros Proyectos web Y con el tiempo Se fueron creando Etiquetas Que tienen Una importancia Semántica La semántica Permite Que cada etiqueta HTML Tenga un fin En específico Por ejemplo La etiqueta P Su fin Es agregar Párrafos A nuestro documento HTML Cuando empezó HTML Había muy pocas Etiquetas Pero con el tiempo Se fueron agregando Más Y cada etiqueta Que se fue agregando Tiene un fin En específico Por ejemplo Tenemos etiquetas Que determinan Encabezados O títulos Aunque yo puedo Determinar un título Con un párrafo Eso no fue Para lo que fue creada La etiqueta P Si usamos Una semántica Correcta Nuestro documento HTML Es más legible Tanto para nosotros Como para los robots De internet Que indexan Nuestra página Y nos posicionan En buscadores Y como te comenté En HTML Tenemos etiquetas Headings O etiquetas De encabezados Que determinan Títulos De páginas Y de secciones Estas etiquetas Comienzan Con la letra H Y tenemos 6 etiquetas Para headings Que van Desde el H1 Hasta el H6 Por ejemplo Voy a crear Una etiqueta llamada Hola Soy un encabezado H1 Y si yo guardo Y actualizo el navegador Aparece aquí la leyenda Hola Soy un encabezado H1 Y yo tengo Desde H1 Hasta H6 Y aquí están las etiquetas Tengo H2 H3 H4 H5 Y H6 Voy a guardar Y a actualizar Y ahora vamos a ver Que dependiendo La etiqueta Irá decrementando El tamaño Empezando H1 Como la etiqueta más grande Hasta H6 Como la etiqueta más pequeña También veremos Que a diferencia De un párrafo Su texto está En negritas Aunque esto puede cambiar Con CSS Pero no olvidemos El fin De los elementos H Que representan Los títulos De nuestro documento HTML Y este Es un ejemplo Perfecto De la semántica Y quizá te preguntes ¿Por qué hay tantos elementos H? ¿En qué se distinguen Uno del otro? Quizá visualmente Ya lo adivinaste Y esto es Porque hay una jerarquía El H1 Es el más importante Y la importancia Va decrementando Dependiendo Que tanto bajemos De elementos H Por ejemplo El H6 Es el encabezado O el título Menos importante Por eso Visualmente H1 Es mayor Aunque esto puede cambiar Con CSS Pero sin cambiar El CSS El H1 Es más grande Es más grande Precisamente por eso Por su importancia Hay una regla Donde solamente Podemos tener Una etiqueta H1 Por cada archivo HTML Que tengamos Porque el H1 Determina El título principal De nuestro documento HTML Actual Y solo puede haber Un título principal Por documento Aquí ya empezamos Vamos a ver La semántica Donde cada etiqueta Tiene un significado E importancia Veamos un ejemplo Con un libro Un libro tiene Un título principal Ese sería El H1 Por ejemplo El título del libro Sería Harry Potter Y la cámara secreta Pero ese libro Tiene secciones Esas secciones Se pueden representar Con elementos H2 Los elementos H2 Si se pueden repetir El único elemento Que no se puede repetir Es el elemento H1 Porque como te comenté Representa el título principal Y un libro No puede tener Dos títulos principales Solamente uno Si queremos tener Otro título Debería ser Otro libro Así es en HTML Si quieres tener Otro H1 Debes tener Otro documento HTML Y como tenemos Títulos y secciones También tenemos Capítulos Dentro de las secciones Estos se pueden representar Con elementos H3 Y cada que bajemos Un elemento H Este tendrá Menos importancia Que el anterior En las páginas Es lo mismo Tendremos Un título H1 Que determina El título principal De nuestro documento Por ejemplo Creemos una página Que hable Sobre las películas De Marvel Este es el título principal Voy a poner un H2 Que será el subtítulo O el título De una sección Que será el subtítulo Por ejemplo Personaje Spider-Man Este será Un subtítulo Porque pondremos Las películas De Spider-Man Y voy a poner Un párrafo que diga Hablaremos De las películas De Spider-Man Y un elemento H3 Pueden ser Las películas Por ejemplo Spider-Man 1 Y otro H3 Que sea Spider-Man 2 Voy a guardar Y a actualizar Como podemos ver El título principal O de lo que trata La página Es las películas De Marvel Un subtítulo Es las películas De Spider-Man Tiene importancia Pero no tanto Como el título principal Y después Los H3 Representan Cada película De Spider-Man Que jerárquicamente No puede haber Un H3 Sin un H2 Porque para poner Una película De Spider-Man Primero debo hablar Que esta sección Hablará De las películas De Spider-Man Entonces podemos ver Que no es buena práctica Definir un H3 Sin que haya Un H2 Y a su vez No puedes definir Un H2 Sin que haya Un H1 Por el tamaño Realmente no te preocupes Esto se arregla Con CSS Yo normalmente Llego siempre Hasta un H3 Pero incluso Un H3 Con CSS Puede ser más grande Que un H1 Por ejemplo Si pongo Una etiqueta Style Aquí puedo poner CSS Voy a decirle Que los H3 Tengan Un tamaño de fuente De 3rem Y si guardo Y actualizo Ahora los H3 Son más grandes Visualmente Que los elementos H1 Pero siguen teniendo Su importancia menor Que un elemento H1 Aquí está la importancia De la semántica Voy a actualizar El navegador Y antes de continuar Quiero decirte Que HTML Tiene una estructura Que todos Los documentos HTML Deben tener O seguir Esto es obligatorio Con esto podremos Trabajar De una manera Correcta Con HTML Vamos a ir a la carpeta Primeros pasos Y creemos un archivo Llamado Index.html Normalmente Así se llama A los archivos principales De una carpeta Porque cuando subimos Archivos HTML A internet El primer archivo Que se abre Por defecto Es el Index Y veamos La estructura Primero pondremos Un signo de Menor que Seguido De un signo de Admiración Y un guión medio Y la palabra Dogtype En mayúsculas Un espacio Y la leyenda HTML Y finalmente Un signo de Mayor que Como vemos Es una etiqueta De cierre automático Que siempre irá Al principio Y esta etiqueta Le dice A los navegadores Que estamos trabajando Con la versión Más reciente De HTML La cual es La versión 5 Y voy a dar Un salto de línea Y voy a escribir La etiqueta HTML Que como vemos Es una etiqueta De apertura Y de cierre Esta etiqueta Lleva dentro Un atributo Llam Este atributo Define El lenguaje En el que está escrito Nuestro documento HTML Voy a dejarlo En En Que significa Inglés Y esta etiqueta Es la raíz De nuestro documento HTML Es obligatoria E indica La raíz O la base Del documento Y dentro De esta etiqueta Tendremos Una etiqueta Head Voy a poner Una tabulación Para indicar Que esta etiqueta Está dentro De otra etiqueta Como vemos Esto es posible Su contenido Puede ser texto U otras etiquetas El contenido De una etiqueta De apertura Y cierre Puede ser texto O incluso Otras etiquetas La etiqueta La etiqueta Head Define Donde irán Los metadatos De mi página Los metadatos Son recursos Informativos Que me dan Información Sobre la página Por ejemplo El nombre De la página Su descripción Iconos De la página Y más elementos Que veremos En el curso Y aquí voy a poner Otra etiqueta Llamada Meta Con el atributo Charset Y el valor UTF8 Esto nos permite Poner Caracteres Especiales Como acentos Ñ O emojis U otros También tengo Una etiqueta Llamada Title Esta etiqueta Determina El título Que tendrá En el navegador En la parte superior Nuestra página Por ejemplo Mi primera Página HTML Después de Head Irá una etiqueta Llamada Body Dentro de Body Irá toda la información De la página Textos Imágenes Videos Todo el contenido Que quieres Que sea visible En el navegador Para el usuario Por ejemplo Un h1 Que diga Mi primera Página Voy a guardar Y voy a ir a la carpeta Donde está el archivo Index Y voy a arrastrarlo Al navegador Y quiero que veas Que en la parte superior Ya tiene el título Mi primera página HTML Pero recordar esto Y hacerlo Una y otra vez Es bastante tedioso Por eso la utilidad De trabajar con Visual Studio Code Voy a borrar esto Y voy a escribir HTML 2.5 Y voy a presionar Control espacio Y daré Enter Y me crea Automáticamente La estructura HTML O también puedo poner Un signo De admiración Y dar Enter O control espacio Y Enter Y si el texto Se desborda Y no puedes verlo todo Vas a ir Al menos hamburguesa A la parte de View Y a la opción World Grab Y ahora sí Nos evitamos Este problema Y voy a ponerle El título Mi primera página Y tenemos Un metadato extra Este metadato Es para adaptar A dispositivos móviles Puedes borrarlo Ya que normalmente Se usa En CSS O cuando comenzamos Con Responsive Design En CSS Pero básicamente Lo que hace Es que cuando abrimos Una página En un dispositivo móvil Por ejemplo Un celular El tamaño de la página Sea igual Al tamaño Del dispositivo Y que no se haga Más grande Por eso que inicie Con una escala En 1 Es decir Que no tenga Un zoom por defecto Y finalmente Utilizaremos Live Server Voy a dar Clic derecho Y voy a abrir Este proyecto Con Live Server Y esto lo que hará Es crear Un servidor local En mi navegador Y me pregunta enseguida Que si quiero traducir Esta página Porque la determiné En inglés Si yo quiero Que esto no aparezca Voy a poner Es Que significa Que ahora está En español Y la ventaja De tener Live Server Es que por ejemplo Si yo escribo Hola mundo En el h1 Y guardo Automáticamente Se recarga El navegador Y antes de continuar Quiero decirte Que en HTML Hay una definición Que se le conoce Como comentar código Esto hace referencia A que nosotros Podemos dejar Notas personales En nuestros documentos HTML Estas notas No se mostrarán En el navegador Ni funcionarán En el navegador Solamente son Notas personales Para nosotros U otros que vean Nuestros archivos HTML A esto se le conoce Como comentar código Y un comentario Es con el signo Menor que Signo De admiración Dos guiones medios Y esto indica La apertura De un comentario Y para cerrar Un comentario Dos guiones medios Y signo De mayor que Y todo lo que esté Dentro de un comentario No será ejecutado Por ejemplo Si pongo A una etiqueta En un comentario Esta no se va A mostrar En el navegador ¿Lo observas? Pero si voy a ponerla Fuera del comentario Y voy a poner La etiqueta H Uno No se debe Repetir Y si guardo Esto no se muestra En el navegador Ya que es una nota personal O un comentario Si yo quiero hacer comentarios De manera más rápida Puedo utilizar El shorthand Control K Control U Y esto hace comentarios De manera más rápida Y detrás de cámaras He creado Esta estructura HTML Para mostrarte Etiquetas de texto Tengo un h1 Con la leyenda Spider-Man El mejor superhéroe Después un párrafo Afirmando que Spider-Man Es el mejor Superhéroe Un h2 Un párrafo Otro párrafo Otro párrafo Y por último Un párrafo Mucho más largo Y debajo Un párrafo Con el copyright Este es Mi html Y ya vimos Algunas etiquetas Para texto Pero también tenemos Otras etiquetas Que le dan formato A los textos Y esto es porque Antes existían etiquetas Que daban estilos Diferentes a los textos Por ejemplo Negritas Cursiva Entre otros estilos Pero solamente Hacían eso Darle un estilo Conforme avanzó El tiempo Se aconsejó No usar las etiquetas Que solo aplicaban Estilos A los textos Ya que esto Se puede hacer Con CSS Y estas etiquetas Solo agregaban Estilos No valor semántico Por ejemplo Si yo busco En internet A la etiqueta U En la documentación De Moxila Que es una documentación Muy fiable Voy a poder ver Que la etiqueta U Muestra subrayado El texto Entonces Si yo voy a un texto Y le pongo dentro Una etiqueta U Voy a poder ver Que el texto De Spiderman Se subraya Pero solamente Aplica ese estilo Y si veo Un poco más En su documentación Me da un comentario Que me dice Que puedo obtener El mismo resultado Utilizando CSS Por ende Esta etiqueta Está actualmente En desuso Y yo te voy a mostrar A continuación Etiquetas Que si cambian El estilo Del texto Pero que tienen Valor semántico Recuerda que al final Yo puedo quitar Ese estilo Con CSS Así que el estilo Realmente no importa Lo que importa Es el valor semántico De la etiqueta Por ejemplo Yo tengo La etiqueta Strong Y voy a encerrar A la palabra Spiderman Dentro de esta etiqueta Quiero que veas Que esta palabra Se pone En negritas Pero no solo Modifica el estilo Sino que textualmente Lo que dice La documentación Es que dentro De la etiqueta Strong Está el contenido Apropiado Para marcar Con especial Énfasis Las partes Más importantes De un texto Entonces Si en este Documento HTML Estoy hablando De Spiderman Quiero remarcar Especial énfasis En la palabra Spiderman Porque es la parte Más importante De un texto Y Strong Tiene un hermano menor Que es la etiqueta M Tal cual E-M Y voy a encerrar A superhéroes Dentro de M La etiqueta M Se utiliza Para dar énfasis Pero un énfasis Menor que Strong Es decir Strong Da un mayor énfasis Y M Da un énfasis Pero no tan grande Como Strong Y si nos damos cuenta M Pone las letras En itálica Pero eso no es lo que importa Lo que importa Es la semántica O la importancia De la etiqueta También tengo la etiqueta Small Se usa para determinar Que un texto Es secundario Al contenido principal Actualmente Estamos hablando De Spiderman Pero un texto secundario Puede ser El copyright Así que normalmente Podemos poner El copyright En la etiqueta Small Exactamente De esta manera Y podemos ver Que hace un poco Más pequeño El texto Pero como te digo Los estilos Son secundarios También tengo La etiqueta Mark Que la etiqueta Mark Resalta A los elementos Por su relevancia Esta relevancia Se refiere A un contexto En particular Si yo subo Voy a poder ver Que pongo la palabra Hombre araña Y esto para mí Es relevante Entonces voy a poner Dentro De la etiqueta Mark La palabra Hombre araña Y si yo guardo El estilo que pone Es que lo subraya Y esta etiqueta Se puede usar Cuando buscamos En Google Un resultado Y nos puede ayudar Para resaltar Los resultados Asociados Con la búsqueda También tengo La etiqueta Site Que nos ayuda A indicar Que se hace referencia A un autor De un texto Citado Si me doy cuenta Aquí tengo La frase Del tío Ben Un gran poder Conlleva Una gran responsabilidad Y puedo poner En la etiqueta Site Al tío Ben Ya que él Es el que dice Esta frase Y estamos citando Aquí O indicando Que esto es Una cita Y este es El autor También tengo La etiqueta HR La etiqueta HR Representa Un cambio De tema Entre párrafos Si nos damos cuenta Estamos hablando De Spider-Man Para posteriormente Hablar de su creación Es un cambio De tema Porque primero Hablamos De quién es Spider-Man Y después De su creación En los cómics Entonces aquí Puedo poner Una etiqueta HR Esta etiqueta Es de Self-closing Es decir No lleva Contenido dentro Y lo que hace Principalmente Es indicar Que se cambia De tema Entre párrafos Visualmente Crea esta raya Y también Tenemos Otra etiqueta Self-closing Que se llama BR BR Representa Un salto De línea O como Un enter Esto es Porque si me doy Cuenta Si yo dentro De un párrafo Pongo un enter O varios enter Y guardo Esto no se marca En el html Entonces Lo que se usaba Anteriormente Era poner La etiqueta BR Y si la copio Varias veces Se crean Saltos de línea Pero actualmente Ya no se recomienda Su uso Porque recordemos Que para los estilos Lo que aconsejan Es usar CSS Y ahora me puedes decir Ok Pero que pasa Si yo quiero poner Por ejemplo El texto En negritas De un gran poder Conlleva Una gran responsabilidad Pero no quiero poner Ninguna etiqueta semántica Bueno Para eso está La etiqueta SPAN Y voy a encerrar Esta frase Dentro De SPAN La etiqueta SPAN Su principal función Es agrupar Elementos En línea Como por ejemplo Textos Para posteriormente Con CSS Darles Estilos Voy a bajar Y al final De mi HTML Antes de body Voy a agregar Una etiqueta Style La etiqueta Style Me permite agregar CSS Dentro De un documento HTML Voy a poner un selector Que es el nombre Tal cual De la etiqueta Que quiero modificar En este caso SPAN Voy a abrir llaves Y voy a definir Una propiedad Que básicamente Representa Una característica Del estilo Que quiero cambiarle Al elemento Por ejemplo Voy a ponerle Un font weight En bold Y se pone en negritas Este párrafo Voy a ponerle Un font family Cursive Y se va a poner En cursiva O un font style En italic Y ahora se pone En italica Un font size De dos rem Y además Un color por ejemplo Green Y un text decoration Underline Y lo observas Estamos cambiando Los estilos De este párrafo Pero solamente Usando la etiqueta SPAN Y evitamos usar Las etiquetas Que se utilizaban Anteriormente Voy a borrar Esta etiqueta Style Y voy a hablarte Sobre visual Studio code Este editor Tiene un complemento Llamado Emmet Este nos permite Escribir Las etiquetas HTML Más rápido Por ejemplo Escribir Un h1 Y dar enter Y que automáticamente Se cree La etiqueta O la palabra HTML5 Y que se cree La estructura básica De un documento HTML Y para textos Yo tengo Una palabra llamada Lorem El propósito De Lorem En HTML Es llenar Temporalmente Un espacio Con texto Que se asemeje A un texto Real Por ejemplo Si yo quiero crear Un párrafo Con 30 palabras Pero no sé aún Que escribir Puedo poner Lorem Y el número 30 Y si doy enter Puedo ponerla En mayúsculas Que en minúsculas Pero yo te recomiendo Usarlo En minúsculas Y ahora vamos a crear Una carpeta llamada Enlaces Imágenes Y voy a crear dentro Un archivo Index.html Con mi estructura básica De un documento HTML Y voy a ponerle El título Enlaces Imágenes Y voy a abrir Con Live Server Perfecto Y ahora veamos Una característica Sumamente importante De HTML Y es que podemos Enlazar A otras páginas U otras secciones Dentro de nuestro documento Esto se hace Con una etiqueta Llamada Anchor Y se escribe Solamente Con la letra A Esta etiqueta Permite crear Enlaces A páginas De internet Archivos O ubicaciones Dentro De la misma página O documento Direcciones de correo O cualquier otra URL Por ejemplo Busquemos Instagram Mi Instagram Que es Instagram Alexegdesign Y voy a copiar Este link Esta es la URL De mi Instagram Voy a copiarla Y dentro De la etiqueta A Ir a la leyenda Del enlace Por ejemplo Ir a mi Instagram Y si vemos Emmet Me completa Esta etiqueta Con el atributo Href Dentro De este atributo Pondremos La dirección De la página web A la que queremos ir En mi caso Será Mi Instagram Y vemos que Primero aparece Este enlace En azul Muy fuerte Pero si doy click A ir a mi Instagram Perfecto Mi documento HTML Me manda A mi Instagram Pero no me abre Una nueva pestaña Sino que directamente Abre mi Instagram Y cierra Mi documento HTML Si yo regreso Ya volví a mi documento HTML Ya hemos creado Un enlace En el atributo Href Podemos poner Cualquier dirección Incluso direcciones A páginas HTML De nuestro directorio O directamente Una URL Y yo siempre Debo poner La URL Exacta Con el prefijo HTTPS O HTTP Porque si no la pongo Completa Lo va a tomar O tomará Esta dirección Como una dirección Relativa Es decir Como una dirección Que se encuentra Dentro de nuestra carpeta Si yo guardo Y ahora voy a mi Instagram Y veo la URL Voy a poder visualizar Que me lleva A una carpeta llamada Enlaces imágenes Que tiene dentro Un archivo llamado O una carpeta www.instagram.com Por eso Es sumamente importante Que pongamos HTTPS Y de esta manera Si debe de Funcionar Voy a crear otro enlace Que me lleve A YouTube Voy a poner Ir A YouTube Y voy a poner Aquí la dirección De YouTube Simplemente voy a poner El prefijo Y YouTube .com Y ahora si voy a YouTube Perfecto Me lleva a YouTube Pero hagamos que me lleve A mi dirección Que es AlexCG AlexCG Design Y nosotros también Podemos referenciar A los archivos HTML De nuestra carpeta Principal En la que estamos Trabajando Actualmente estamos En la carpeta Enlaces imágenes Y esta carpeta Se encuentra dentro De la carpeta Curso HTML La carpeta Curso HTML La llamaremos Carpeta raíz Porque no hay nada más Atrás de ella Es la carpeta principal Donde estamos trabajando Voy a crear dentro De la carpeta raíz Un archivo Index.html Con la estructura básica Con el título Carpeta Raíz Y un H1 Que diga Carpeta raíz Y dentro De la carpeta Enlaces imágenes Creemos Otra carpeta Llamada Recursos Y voy a poner Aquí un archivo Index.html Lo voy a copiar Directamente De la carpeta raíz Y lo voy a pegar Aquí Y le voy a poner Aquí Recursos Y el título También Recursos Y en la carpeta Enlaces imágenes Voy a crear Otro archivo Llamado Archivo Extra .html Y voy a poner En la estructura Básica De un documento HTML Con la leyenda H1 Que diga Archivo Extra Y te voy a mostrar Cómo está actualmente Organizada nuestra carpeta Aquí tenemos La carpeta Raíz Esta carpeta Raíz Se llama Curso.html Y tiene Tres hijos La carpeta Llamada Primeros pasos El archivo Index.html Y otra carpeta Llamada Enlaces imágenes Esta carpeta Tiene Actualmente Tres archivos Un archivo Llamado Index.html Otro archivo Llamado Archivo Extra .html Y una carpeta Con un archivo Index.html Actualmente Esta es la estructura De nuestro proyecto La ventaja De utilizar Etiquetas Anchor Es que yo puedo Navegar Por toda mi Carpeta Raíz Puedo regresarme A la carpeta Raíz Y en base a eso Ir a Index.html O algún archivo De la carpeta Primeros pasos O puedo ir A la carpeta Recursos Y al archivo Index.html Y para eso Voy a utilizar Una sintaxis Que primero se basa En punto Diagonal La sintaxis Punto Diagonal Hace referencia A la carpeta Actual En la que Estamos trabajando Pero esta dirección Es relativa A la carpeta Donde nos Encontremos Y la sintaxis Dos puntos Diagonal Hace referencia A la carpeta Anterior A la que Estábamos Trabajando Por ejemplo Si yo pongo La sintaxis Punto Diagonal En el archivo Index.html Que está en la carpeta Enlaces Imágenes Estoy haciendo Referencia A esta carpeta Enlaces Imágenes Y para ir A archivos Extra Solamente pondría Punto Diagonal Archivos Extra Y esto me llevará Directamente Al archivo Archivos Extra .html Haciéndolo Desde el archivo Index.html Porque al poner Punto Diagonal Hago referencia A la carpeta Actual Que es Enlaces Imágenes Pero si yo pusiera Punto Diagonal En este archivo Index.html Actualmente Haría referencia A la carpeta Recursos Por eso se llama Relativo Porque depende De donde lo llamemos Entonces Voy a crear un enlace Que me lleve A recursos O al archivo Index De recursos Para eso voy a poner Un punto Diagonal Y como te dije Con esto hacemos Referencia A la carpeta Actual Estamos en el archivo Index.html Que se encuentra Dentro de la carpeta Enlaces Imágenes Entonces si yo pongo Punto Diagonal Puedo acceder A archivo Extra O a la carpeta Recursos Porque están En esa carpeta Voy a acceder Al archivo Extra .html Y si ahora yo voy A recursos Perfecto Me lleva A archivo Extra Aquí debo poner Ir a archivo Extra Y si voy Al archivo Extra También puedo poner Un enlace De navegación Que se llame Regresar A index Y voy a poner Punto Diagonal Para hacer referencia A la carpeta Actual Y voy a regresar A index Si yo regreso A index Lo observas Voy a poner Aquí un h1 Que diga Index De la carpeta Enlaces Y ahora ya tenemos Una navegación Pero cuando yo veo Un archivo Index De una carpeta No es necesario Que lo ponga Al yo hacer esto Siempre abrirá El archivo index Que encuentre De tal manera Que si yo regreso A index Lo observas Sigue funcionando Y si yo Quiero crear Un enlace Ahora que vaya Al index De la carpeta Recursos Voy a poner Aquí Recursos Y primero Pondré Punto Diagonal Para hacer referencia A la carpeta Actual Pero quiero ir A la carpeta Recursos Y ya estoy En la carpeta Recursos Y dentro De la carpeta Recursos Quiero abrir El archivo Index Punto HTML Y ahora Si voy A recursos Lo observas Me lleva Directamente A recursos Que es Este documento Si quisiera Regresar Pondría La leyenda Regresar Y para regresar Lo que debo hacer Es poner Punto Diagonal Pero esto Lo que hace Es hacer Referencia A la carpeta Actual Si yo quiero Regresar A una carpeta Anterior Voy a poner Dos puntos Diagonal Y ahora si voy A regresar A index Punto HTML Y lo observas Ya hemos creado Enlaces De navegación Y este diagrama Ayuda bastante Porque podemos Comprender Cómo está La estructura Tenemos la carpeta Raíz La carpeta Enlaces Imágenes Y la carpeta Recursos Y en los recursos De este curso Te voy a compartir Cómo sería la navegación Por rutas Este es un ejemplo Para reforzar Lo que vimos Actualmente Aquí tenemos Navegación De manera Descendente Pero también Tenemos navegación Por rutas De manera Ascendente Y aquí se explica Visualmente La estructura De las carpetas Y aquí El código HTML Espero que te ayude Bastante Para reforzar Este tema Y por último También puedo poner yo Una etiqueta A Que por ejemplo Envíe un email Esto lo voy a hacer Con la palabra Mail to Dos puntos Y el email Al que tú quieres Mandar un mensaje Por ejemplo Hola Arroba AlexGdesign Punto com Y que diga la leyenda Envíame un correo Y si doy click A este enlace Perfecto Quiero abrir mi aplicación De correo Para enviar un mensaje Esto es con la palabra Mail to Dos puntos Y el correo Al cual quieres Que te contacten Aunque lo malo De esto Es que cuando subamos Nuestro sitio A internet Podrían capturar Nuestro email Y mandarnos Muchos mensajes De spam Y que pasaría Si ahora yo quisiera Que cuando dé click Por ejemplo A ir a mi Instagram Me abriera Una nueva pestaña En vez de que Cierre mi documento Y abra Instagram Para eso tenemos El atributo target Con el valor Blank Esto lo que hace Es precisamente Que al yo dar click A ir a mi Instagram Me abrirá Instagram En una nueva pestaña ¿Lo observas? Lo abre En una nueva pestaña Y normalmente Se complementa Ese atributo Con un atributo Llamado rel Con el valor No opener Esto es para evitar Ataques de phishing Donde suplante En tu página Y le hagan creer Al usuario Que está en tu página Y si doy click A ir a mi Instagram Sigue funcionando Perfectamente Y lo que voy a hacer Ahora Es comentar Este código HTML Que se quede Como referencia Y pasemos Al tema De las imágenes En HTML La etiqueta IMG Nos permite Ingresar Imágenes En nuestro documento HTML Tiene dos atributos Principales SRC Y el atributo ALT El primero llamado SRC O source Es donde ingresaremos La dirección De la imagen Que queremos Ingresar Por ejemplo Si yo busco Spiderman En internet Y tomo esta imagen Y copio La dirección De la imagen Aquí en source Voy a poner directamente La url Y aparece La imagen Voy a ponerle Mientras Un atributo Wid Para que no ocupe Más espacio Del que va a ocupar Y el segundo atributo Es ALT Este atributo ALT Define un texto Alternativo Que describe La imagen Que estamos poniendo Actualmente Este texto Se muestra Si la imagen No ha cargado Aún O no se carga Correctamente Y es muy ideal Para el SEO Ya que aquí Describimos Lo que significa La imagen Por ejemplo Imagen De Spiderman Y si yo me equivocara Por una letra En la url Ya no se carga La imagen Pero si el texto Alternativo Imagen De Spiderman La fuente O dirección De la imagen Puede ser Una ruta absoluta O una ruta relativa Ya veremos Que es cada una De ellas Pero básicamente Las rutas absolutas Se llaman así Porque no cambian De dirección Por ejemplo Esta ruta Es absoluta Podemos acceder A ella Desde cualquier lugar Siempre de la misma forma Una ruta relativa Se le llama relativa Porque la dirección De la imagen Puede variar Dependiendo Del contexto Donde estemos Por ejemplo Si yo tengo Una imagen En enlaces Imágenes Es diferente Acceder a ella En esta carpeta Que en la carpeta Primeros pasos Muy similar A como vimos Como acceder A elementos HTML Con el atributo href Y yo puedo Descargar O utilizar Imágenes De Spiderman De internet Pero estas imágenes Tienen en su mayoría Derechos de autor Para eso yo tengo Páginas en internet Que me proveen Imágenes Sin derechos De autor Por ejemplo Un splash Un splash Es un banco De imágenes Gratuitas Que podemos utilizar En nuestros proyectos Por ejemplo Voy a buscar Una imagen Que diga HTML O que sea relacionada A este tema Y aquí tenemos Imágenes Perfecto Voy a copiar Esta imagen O voy a tomarla Y la voy a descargar En un tamaño mediano Y aquí está la imagen Y ahora por ejemplo Voy a buscar Otra imagen ¿Qué tal esta? Vamos a Descargarla En tamaño mediano Y no me lo permite Por un error De red Vamos a bajar Y por ejemplo Tomemos esta En un tamaño Mediano Y yo pasé Las dos imágenes Que descargamos A la carpeta Recursos Aquí está La primera imagen Y aquí la segunda Voy a renombrarlas Por ejemplo Llamando Imagen 1 A esta imagen Y a la otra Imagen 2 Y voy a poner A imagen 2 En la carpeta Enlaces imágenes Ahora tengo Dos imágenes Imagen 2 En la carpeta Enlaces imágenes E imagen 1 En la carpeta Recursos Para acceder A la imagen 1 O mejor a la imagen 2 Voy a poner Etiqueta img Y en source Voy a poner Una ruta relativa Poniendo punto diagonal Que hace referencia A la carpeta actual Y voy a elegir A la imagen 2 Y voy a ponerle Un texto que diga Imagen 2 Y si guardo Perfecto Vas a poder visualizar Que debo poner Su nombre Y su extensión Voy a poner Un width De 200 O de 300 Para que abarque Menos espacio Y aquí está Y voy a poner Otra etiqueta img Que haga referencia A la carpeta Recursos Y a la imagen 1 Y como alt Voy a poner Imagen 1 Y un width De 300 Y ya sabemos Cómo referencia Imágenes En nuestra propia carpeta Y también hay un formato Diferente Al jpg O png Se le conoce Como archivos vectoriales Este formato Es muy utilizado Actualmente Es mucho más ligero Que otros formatos Como png O jpg Y tiene la ventaja De que entre más grande O pequeño Que lo hagas No pierde su resolución Es decir No se va a pixelear Como las imágenes Normales Y hay dos páginas Muy interesantes Para descargar Archivos vectoriales La primera página Se llama Undraw.co Que es un banco De ilustraciones Gratuitas Que me permite Descargar ilustraciones SVG O vectoriales Por ejemplo Esta imagen De Drink Coffee Y voy a descargar Esta imagen Como SVG Para mis proyectos Y detrás de cámaras Pasa esta imagen A la carpeta Recursos Como vemos Es una etiqueta HTML Una etiqueta SVG Pero no te preocupes Por eso No debes saber Que significa esto Simplemente te voy a enseñar Una manera De agregarla A tu archivo HTML Para cuando tengas Elementos SVG Vas a ir A tu archivo HTML Y pondrás Directamente Una etiqueta IMG Referenciarás A la ruta Donde se encuentra Esta imagen Y le voy a cambiar El nombre A que simplemente Diga Drink Coffee Y voy a referenciar A la imagen Drink Coffee .svg Y un alt Que diga Ilustración Si yo guardo Aquí tenemos Ya la ilustración Perfecto ¿No? Voy a ponerle Un width De 300 Y la otra página Se llama Box Icons Que es un banco De íconos Gratuitos Voy a buscar Aquí por ejemplo El ícono De Instagram Y voy a dar Click A este ícono Y puedo descargar Como png Esta imagen O directamente Como svg Code Es decir El código svg Y la otra manera De agregar Imágenes svg Es poniendo Directamente El código El cual es este Y lo observas Aquí está Este ícono Voy a dar Un poco de enter Para poder Minimizar La etiqueta Y ahora Si subo Voy a minimizarla Y esta es otra manera Pegar directamente El código svg O puedes cortarlo Y pegarlo aquí Como el archivo Instagram .svg Lo pegas Y después Referencias aquí A la imagen Que se llama Instagram .svg Y es lo mismo Y tú puedes poner Como contenido Una imagen Dentro de un enlace Vas a poner En lugar De un texto A la imagen Y por ejemplo Yo quiero que me lleve A mi Instagram Entonces Pondré La dirección De mi Instagram Y que al abrir O tocar este enlace Me lleve A una nueva Pestaña Y si ahora yo toco Al icono de Instagram Me lleva A mi Instagram Estupendo Y finalmente Hablemos de las rutas Que como te comenté Tenemos dos tipos Las rutas Absolutas Tienen la dirección Absoluta Del lugar A donde queremos Llegar O visualizar Un ejemplo Es Instagram La URL De Instagram No importa Desde donde Nos encontremos Siempre nos llevará A esa misma dirección Por eso es Absoluto Porque no cambia Y las rutas Relativas Son relativas A la carpeta Que estamos trabajando Por ejemplo Las imágenes Que referenciamos Si el archivo HTML Se moviera Cambiaría Completamente La ruta Se le llama Relativo Porque es relativo A donde nos encontramos Actualmente Y ahora creemos Una carpeta Llamada Contenido Y dentro Un archivo Index .html Dentro de Contenido Y este archivo Tendrá La estructura Básica De un archivo HTML Y le voy a poner Etiquetas De contenido Y voy a abrirlo Con Live Server Las etiquetas De contenido En HTML Son usadas Para agrupar Contenido Dentro de ellas Tienen importancia Semántica Y pueden definir Secciones Pies de página Y menús De navegación La primera etiqueta Se llama Nav La etiqueta Nav Representa Una sección Cuyo propósito Es proporcionar Enlaces De navegación Estos enlaces De navegación Pueden dirigir A secciones Del documento Actual O a páginas Web O a otros sitios Por ejemplo Voy a copiar Los enlaces De Instagram Y de YouTube Que teníamos Aquí Ir a Instagram E ir a YouTube Y voy a pegarlos Justo aquí Es lo que hace Una etiqueta Nav Espera Enlaces De navegación Entonces Básicamente Nav Se encarga De representar Menús De navegación Es por eso Que es una etiqueta Semántica Porque es lo que Indicamos Que aquí Irán Etiquetas De navegación Y quiero decirte Y quiero decirte Que si yo pongo Un hash En el atributo href Y voy a poner La leyenda No ir A ningún lugar Si yo hago Más grande El navegador Y doy click A no ir A ningún lugar Quiero que veas La url Se pone Un hash Esto quiere decir Que al yo poner Un hash Dentro de href El enlace No hace nada Solo se referencia Este hash Dentro de La url Además de la etiqueta NAP Yo tengo La etiqueta Section La etiqueta Section Representa Una sección En nuestro documento HTML Una sección Es un apartado De la página Puede ser Una galería De imágenes Una sección De acerca de De contacto De preguntas frecuentes Cualquier sección Que tú quieras Y esta sección Puede tener incluso Una etiqueta NAP Dentro Voy a ponerle aquí Un h2 Que diga Galería De imágenes Y una imagen Que referencie A la imagen Que está En recursos La imagen 1 O mejor El elemento SVG Con un grid De 300 Y una Al que diga Bebiendo Café También tengo La etiqueta Header La etiqueta Header Es usada Normalmente Para contener Menús de navegación Usualmente Tiene El menú De navegación Principal De la página Junto con el logo Y el encabezado Principal Entonces Normalmente Tendremos A header Y dentro De header El menú De navegación De la página Y también El encabezado Principal Por ejemplo Bienvenido A mi blog Y voy a ponerlo Antes Del menú De navegación Aunque también Puedo tener un header Dentro De una sección Básicamente Básicamente Sirve Para poner El contenido Introductorio De una página O también De una sección O incluso Un artículo Y también Tengo La etiqueta Main La etiqueta Main Representa El contenido Principal Del documento Al igual Que los elementos H1 Solo podremos Tener Una etiqueta Main Por documento HTML Y yo puedo Poner aquí Las secciones Al fin y al cabo Dentro de Main Siempre irá El contenido Principal Del documento HTML Y también Tengo La etiqueta Footer La etiqueta Footer Puede definir El final De una sección O el pie De la página O documento Actual Por ejemplo Voy a poner aquí La etiqueta Small Que diga Derechos Reservados Un ampersand Copy Y la palabra AlexG Design Y aquí Ya tengo Los derechos Reservados Y también Tengo La etiqueta Aside La etiqueta Aside Define una sección Relacionada Con el contenido Del documento HTML Normalmente Se utiliza Para una barra Lateral Como en los blogs Donde normalmente Están Los artículos Relacionados O los artículos Que deberías De leer Y también Tengo La etiqueta Article La etiqueta Article Define Una sección Independiente Independiente Del contenido Que puede existir Por sí misma Puede tener Su propio header Y su propio footer Esta etiqueta Tiene bastantes usos Podemos darle Uso Como de reseñas Por ejemplo Aquí poner Tus reseñas De algún artículo Podemos aquí Poner Una sección De comentarios O incluso Cards Informativas O contenedor De imágenes Con algún texto Por ejemplo Voy a poner Aquí un artículo Con un h3 Que diga Nombre Artículo Un párrafo Con la descripción Del artículo Y un elemento A Que me lleve Al artículo Esto puede ser El contenido De article Y no te preocupes Por el diseño Con CSS Eso se vuelve Magia Te voy a mostrar Un poco Si yo pongo Una etiqueta Style Puedo decirle Actualmente A header Que tenga Un marron color Blue O steel Blue Que su color Sea blanco Que tenga Un padding De dos rem Y que los elementos A Que esté dentro De header Tengan Un color blanco O white Y un font size De 1.3 rem Y lo observas Se empieza a ver Un poco distinto Esto lo aprenderemos Mejor Cuando entremos Directamente A CSS Y finalmente Así como había Una etiqueta Span Para contener Elementos En línea O textos También tenemos Una etiqueta Deep Todas las etiquetas Vistas Anteriormente Como header Nap Main Section Article O aside Son etiquetas Semánticas Es decir Tienen Un significado Pero también Tenemos una etiqueta Que no tiene semántica Y sirve para agrupar Contenido Por ejemplo Si yo quisiera Que este h3 Y este párrafo Se agruparan Puedo ponerle aquí Un div Y dentro El h3 Y el párrafo Con CSS Esto cobrará Más sentido Pero solamente En esos casos Porque si nos damos cuenta Tenemos etiquetas Semánticas Para todo Article Section Main Header Nap Básicamente Cada vez Es menos Necesario Utilizar div De hecho Es una mala práctica Utilizar mucho div Porque tenemos Bastantes Etiquetas Semánticas Incluso Se le llama Divditis Adicción A utilizar Divs Y yo te recomiendo Una página Que se llama Can Include .glitch .me Que me permite Saber si yo puedo poner Una etiqueta Dentro de otra Por ejemplo Puedo poner yo Una etiqueta Header Dentro de un artículo Y voy a preguntarle Si Si puedo poner Una etiqueta Header Dentro de un artículo Vamos a poner otra Pregunta ¿Puedo poner una etiqueta Main Dentro de una sección? Y esto creo que no se puede Pero si se puede Si puedo poner una etiqueta Main Dentro de una sección ¿Puedo poner un Footer Dentro de un Header? No No puedo Esta página te va a ayudar Bastante Para saber Cuando si podemos poner Un elemento Dentro de otro Y ahora a este artículo Voy a crearle Un párrafo Con un lorem De 30 Y voy a copiar esto Unas tres veces Una Dos Aquí tenemos ya Este artículo Y este artículo Voy a copiarlo Una vez más Perfecto Voy a ponerle Artículo Nombre artículo 2 Y al otro artículo Nombre artículo 1 Ahora aquí tenemos Al artículo 1 Y al artículo 2 Aquí podemos visualizarlo Y quiero hablarte De dos atributos En HTML El atributo Class Y el atributo ID Estos atributos Nos permiten Seleccionar A los elementos Con CSS Y JavaScript Aunque normalmente El atributo Class Se usa más En CSS Y el atributo ID En JavaScript El atributo Class Se puede utilizar En todos los elementos HTML Y se puede repetir En los elementos Que queramos Todos los elementos HTML Pueden utilizar Class Y es ideal Para usarlo En estilos Imagina que yo creo Una etiqueta style Y voy a crear una clase Las clases se crean Con un punto Y el nombre que queramos Por ejemplo Red O rojito Y voy a darle Un color Red Ahora todos los elementos Que tenga la clase rojito Van a tener Este color O por ejemplo La clase Volt Y voy a darle Un font weight Volt Esto lo que hará Es poner el texto En negritas Y voy a poner Otra clase Llamada activo Donde voy a darle Un color blanco Al elemento Que tenga esta clase Un baron color O color de fondo Negro Y un tamaño de fuente Mucho mayor De 3rem La ventaja De las clases Es que todos los elementos Pueden utilizarla Y que se puede repetir La clase Por ejemplo Voy a ir A un párrafo Que esté dentro De article Y a este párrafo Voy a darle La clase Rojito Y si guardo Ahora tiene El color rojo Si yo Al siguiente párrafo Le pongo La clase Volt Ahora tiene El texto En negritas Pero 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 Los elementos Pueden tener Más de una clase Por ejemplo Rojito Ahora Este párrafo Tiene Las letras rojas Y un font weight Volt Y el nombre Del artículo Voy a ponerle La clase Activo Y lo observas Son ideales Para cambiar Los estilos Y ahora Vayamos con El atributo ID El atributo ID Es un atributo De identificador Único Cada etiqueta Debe tener Un ID Distinto No puede haber Dos iguales Los ID Nos ayudan A identificar A un único elemento Por ejemplo Tú en tu país Tienes un ID Que te ayuda A identificar Únicamente A ti Lo mismo Es aquí Solamente Puedes identificar A un elemento Con un ID Distinto Entonces No se pueden repetir Y se utilizan Más que nada Para JavaScript Sin embargo Podemos navegar Por secciones En nuestra página Gracias al atributo ID Voy a ir Al segundo artículo Que es este Que le puse Nombre Artículo 2 Y voy a ponerle La clase Activo Aquí está El nombre Artículo 2 Y a su artículo Voy a darle Un ID Al igual que Class Cualquier elemento Puede tener Un atributo ID Y va a ser El nombre Que tú quieras Por ejemplo Artículo Número 2 Y como ya tengo Su ID Yo puedo referenciar A este ID En una etiqueta A Para eso voy a ir Al menú de navegación Y aquí voy a poner Una etiqueta A Que diga Ir a sección 2 Y para referenciar Una sección Primero pondremos Una almohadilla O un hash Y el nombre Del ID De la sección Y ahora si yo subo Y doy click En ir a sección 2 Lo observas Me lleva A esta sección Y si veo En la url Se agrega Esta dirección Artículo Número 2 Y si yo creo Otro elemento A Que me lleve A la sección Número 1 Y voy a ponerle El ID Artículo Número 1 Y doy click A ir a sección Número 1 No me lleva Porque ningún elemento Tiene este ID Si yo le pusiera Este ID Al artículo 1 Y doy click A ir a sección 1 Perfecto Ahora si me lleva Y si quieres Otro truco Si yo bajo Y selecciono A la etiqueta HTML Y le doy La propiedad Scroll Behavior Que modifica El desplazamiento Al yo referenciar A una sección Y yo le pongo El valor smooth Lo que hace Ahora Es que cuando yo voy A ir a sección 2 Lo hará con una Animación Perfecto ¿No? A esto se le conoce Como desplazamiento Por anclas El hecho de poner Un hash Y yo navegar Entre partes De la sección Voy a bajar lentamente Para que veas El código HTML Que creamos Cada vez vamos avanzando Muy pero muy Rápido Por último Vamos a crear Un elemento llamado Elementos HTML Dentro De la etiqueta Contenido Y este archivo Tendrá Una estructura básica De un documento HTML Y se llamará Elementos Y las etiquetas HTML Se dividen En dos características Los elementos En línea Y los elementos Bloque Los elementos En línea Ocupan Su espacio Únicamente Este espacio Se otorga Mayormente Mediante el texto O contenido Dentro de ellas Por ejemplo Una imagen Si yo hago referencia A una imagen Que está en la carpeta Enlaces imágenes Y le doy un width De 100 Aquí está esta imagen Y si yo Pongo otra imagen Voy a poder ver Que se pone Una del lado Del otro Hasta que en un punto Ya no hay espacio Y se crea Un salto De línea A esto se le conoce Como elementos En línea Que da haber espacio Disponible Se ponen Uno del lado Del otro Los elementos Bloque No son así Ocupan Todo su espacio Horizontalmente Y generan Inmediatamente Un salto De línea Sin importar Su contenido Por ejemplo Si yo pongo Un h2 Que diga Hola Y debajo Otro h2 Se crea Un espacio Porque son Elementos Bloque Pero por ejemplo La etiqueta Strong Es una etiqueta En línea Si yo pongo Hola Y debajo Hola Se ponen Uno del lado Del otro Porque strong Es una etiqueta En línea Y te voy a compartir La documentación Para que veas Ejemplos De las etiquetas En línea Y también De las etiquetas Bloque Que aquí Se muestran O puedes ir a una página Que se llama HTML Reference .io Y tú puedes buscar Por ejemplo La etiqueta Section Que ya la vimos Y aquí nos da La información De esta etiqueta Que es una etiqueta De tipo Bloque O si busco La etiqueta A Voy a ver Que es una etiqueta De tipo En línea Además de darnos Ejemplos De cómo utilizar Esta etiqueta Voy a proceder A borrar Estos elementos HTML Y quiero comentarte Que en HTML Podemos agregar Listas A estas listas Se les agregará Un margen A la izquierda Y además El estilo De viñetas O de números Y tenemos Dos tipos de lista En HTML Las listas Ordenadas Y las listas Desordenadas Empecemos Por las listas Ordenadas Vamos a escribir La etiqueta OL Y dentro De esta etiqueta Pondremos Un elemento De la lista Esto se hará Con una etiqueta LI Esta etiqueta LI Determina Un elemento De la lista Ordenada Por ejemplo Voy a crear Una lista Con mi top De héroes Favoritos Y voy a poner Como número uno A Spiderman Como número dos A Thor Y como número tres A Black Panther Y si yo guardo Perfecto Se enumeran Desde el uno Dos Y tres Por eso se llama Lista ordenada O en inglés Order List Pero también tengo Una lista desordenada Ya vimos que se llama Lista ordenada Porque enumera A los elementos De la lista Desde el número uno Y así de manera Sucesiva Pero también tengo Un order List Que es una lista desordenada Y se representa Con la etiqueta UL Y al igual Que en una lista Ordenada Voy a poner dentro Elementos LI Por ejemplo Voy a hacer una lista De supermercado Aquí no importa El orden Simplemente voy a poner Los elementos Que debo de comprar Por ejemplo Una pechuga de pollo Y jamón de pavo Si yo guardo Podemos ver Que su estilo Es solamente Viñetas Y se llama Lista desordenada Porque no necesitamos Un orden Y yo también puedo Anidar listas Es decir Poner listas Dentro de listas Por ejemplo Creemos Una lista Que sean los días Que vamos al gimnasio Y los entrenamientos Para eso voy a crear Una lista Ordenada Y el primer elemento Será El día lunes Pero dentro Del día lunes Voy a poner Otra lista Puede ser una lista Desordenada O una lista Ordenada Yo voy a poner Una lista Desordenada Quiero que el lunes Hagamos por ejemplo Espalda Y bíceps Y debajo del elemento Li Voy a poner Otro día Por ejemplo Martes Y otra lista Yo quiero que el día martes Hagamos Femoral Y glúteo Esta es la manera De crear Listas Anidadas Es decir Una lista Dentro de otra Y yo puedo poner Igual Imágenes Como contenido De una etiqueta Li Por ejemplo Si yo busco A Spiderman En internet Y busco Una imagen De Spiderman Por ejemplo Esta O esta Y copio La dirección De la imagen Yo puedo ir A top Superhéroes Favoritos Y en lugar De poner El texto Spiderman Puedo poner Una imagen Como contenido Que sea La dirección De la imagen De Spiderman Y voy a poner Y voy a poner Un grid De 200 Y lo observas Agregamos Imágenes Como listas Otro uso De las listas Es que se pueden usar Para crear Menús De navegación Por ejemplo Pondremos Una etiqueta Nap Y dentro Una lista Desordenada Y cada elemento Li Tendrá dentro Una etiqueta A Por ejemplo Inicio Será el primer Contenido Del primer Elemento De la lista Y puedo poner Otro elemento Por ejemplo Acerca de Y este es Un menú de navegación Creado con listas La primera lista Me manda A inicio Y la segunda A acerca de Y voy a minimizar Estas listas Y pasemos A enfocarnos A la lista Ordenada Que es La de Héroes favoritos Y aquí voy a poner Únicamente El valor De Spiderman No voy a poner Una imagen Como elemento Y quiero mostrarte Atributos Para utilizar En las listas Ordenadas O también llamadas Order List El primer atributo Se llama Type Y si vemos Aquí me indica Los valores Que puedo utilizar Para este atributo Por defecto Es el número 1 Que indica Que ordenará A los elementos Desde el 1 Hasta el 3 Pero también puedo poner La letra A Y ahora se van A ordenar Alfabéticamente Empezando desde la A Y así de manera Sucesiva Y si pongo Una A mayúscula Se ordena Alfabéticamente Pero en mayúsculas Puedo poner Una I latina Y esto hará Que se enumeren Con números romanos Pero en minúsculas Y si pongo Una I latina En mayúsculas Se enumeran Con números romanos En mayúsculas Voy a quitar Este atributo Y también tengo El atributo Start Que indica Desde qué número Se empezará A enumerar La lista Por ejemplo Desde el 10 Y si guardo Ahora empieza Desde el 10 11 Y 12 Y por último Tengo el atributo Reverse Que determina Que las listas Se van a enumerar De manera descendente Empezamos Desde 10 Y vamos bajando De manera Descendente Y ahora creemos Una carpeta llamada Tablas Con un archivo Llamado Index.html Y veamos Cómo utilizar Tablas En html Voy a poner Un elemento H1 Que diga Tablas Y voy a abrir Este proyecto Con live server Perfecto En html Las tablas Se utilizan Para gestionar Datos Y para crear Una tabla Utilizaremos La etiqueta Table Vamos a crear Una tabla Que nos indique Los días De entrenamiento De una persona Y sus ejercicios Una tabla Lleva dentro Columnas Y filas Las columnas Son verticales Y las filas Horizontales Muy similar A utilizar Excel Vamos a crear Una tabla Que diga Entrenamiento Personalizado Y la primera etiqueta Que te quiero comentar Es que dentro De una tabla Puedo utilizar La etiqueta Caption Esta etiqueta Determina El título De una tabla Por ejemplo Días De entrenamiento Podemos utilizar Caption Para darle Un título A una página En lugar De una etiqueta Heading Dentro de una tabla Utilizaremos Una etiqueta Llamada Thead Que indica El encabezado O la parte principal De una tabla Así como tenemos Header Para una página Thead Indica La introducción De una tabla Es ideal Para indicar Los valores Con los que queremos Llenar una tabla Una vez que ponemos El encabezado De la tabla O la cabecera Voy a utilizar La etiqueta Que crea filas Que se llama Table Row Pero su abreviación Es TR La etiqueta TR Indica Que se va a crear Una fila Las filas Son horizontales Voy a mostrarte Un documento De Excel Las filas Es exactamente Esto Horizontales Y cada que pongo TR Estoy creando Una fila Como te dije Tenemos filas Y columnas Las columnas Son verticales Y normalmente En Thead Pondremos los valores Que queremos capturar Por ejemplo El nombre Y la edad Y después En el cuerpo De la tabla Pondremos los datos Por ejemplo Mi nombre Y mi edad Así funciona Una tabla Con filas Y columnas Y la intersección Entre una fila Y una columna Se le conoce Como celda Ahora que he declarado Una fila Yo quiero determinar Una columna Esto se hará Con TH 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 se utiliza Para indicar Una nueva celda Pero esta celda Es especialmente Para determinar Una celda Que lleva Encabezados Aquí pondremos Los valores Que queremos Llenar En la tabla Por ejemplo Yo quiero poner Los días De entrenamiento Lunes Martes Miércoles Y jueves Y yo quiero Ingresar Dependiendo De estos días La rutina De entrenamiento Ya tenemos La parte principal De la tabla Es decir Ya tenemos Los datos Que queremos Que se llenen Después tengo Tbody Tbody Indica el contenido Principal O los valores De una tabla Aquí irán Todos los datos De la tabla Y voy a crear Una fila Con TR Para llenar La tabla Y finalmente Para crear Una columna nueva Voy a poner TD Aquí van a ir Los valores Correspondientes A la columna Por ejemplo El lunes Voy a hacer Pierna Voy a crear Otra columna El martes Voy a hacer Bíceps O espalda El miércoles Voy a hacer Pecho Y el jueves Finalmente Pierna Y aquí está la tabla Voy a crear Otra fila Con TR El lunes Quiero hacer Igual femoral El martes Quiero hacer Bíceps El miércoles Tríceps Y el jueves Por ejemplo Igual Glúteo Y de esta manera Nos damos cuenta Que T-head Es para indicar Los valores Que queremos almacenar Si yo muevo A T-head Abajo de T-body Se sigue poniendo Al principio Y también tengo La etiqueta T-foot Que es el footer De una tabla Y puede servir Para resumir Resultados Por ejemplo Voy a crear una fila Y voy a poner Un resultado Que sea Que el lunes Sean 5 horas Y si vemos Aunque está al principio Siempre se pondrá Al final de la tabla Porque indica eso El footer De una tabla Y las horas Que vamos a entrenar Por ejemplo El lunes Una hora El martes Dos horas El miércoles Una hora Y el jueves Dos horas Y ya tenemos Una tabla Aunque voy a ponerla En orden T-foot Al final T-head Al principio Y T-body En medio Y podemos estilizarla Con CSS Poniendo Una etiqueta Style Y que la etiqueta Table Y la etiqueta T-D Y TH Tengan Un borde De dos píxeles Sólido Y negro Y de esta manera Tenemos Nuestra tabla Perfecto ¿No? Y ahora pasemos Otro tema Muy interesante Vamos a crear Una carpeta llamada Formularios Y dentro Un archivo Index.html Con la estructura Básica De un documento HTML Y voy a ponerle El título De formularios Vamos a poner Un h1 Que diga Formularios Y después Pondré Una etiqueta Form La etiqueta Form Me permite Crear Un formulario Tiene un atributo Action Que determina Hacia donde Se va a mandar La información Del formulario Una vez Que se envíe Pero usualmente Esto lo controlamos Con javascript Para poder validar El formulario Así que por el momento Vamos a borrar El atributo Action Dentro Dentro De un formulario Irán Etiquetas Input Como su nombre Lo dice En inglés Son entradas ¿Entradas de qué? Entradas de datos Que pueden obtener Nombres Correos Contraseñas O cualquier dato Que queramos Recabar Quiero que veas Que si pongo Input Y dos puntos Me aparecen Muchas sugerencias De inputs Que hay Por ejemplo Un input De tipo Fecha Vas a poder visualizar Que aparece un input Que nos despliega Un calendario Entonces Para resumir Los inputs Recaban datos Y ya vimos Que hay muchísimos Tipos de inputs Que incluso Se Necesitaría Un curso individual Para conocerlos todos Así que veremos Hoy Los más importantes El primero Es el input Dos puntos De tipo Texto Este input Es el más básico Y es utilizado Para pedirle Un texto Al usuario Por ejemplo El nombre El atributo Type Define El tipo De input El atributo Name Es básicamente Como un Identificador Que se le da Al input Esto para facilitar El extraer Datos Por medio De javascript Básicamente Funciona Para identificar A un formulario Cuando enviamos La información A un lenguaje De programación Por ejemplo Javascript Pero varios Input Pueden tener El mismo Name A diferencia Del ID Que ya lo conocemos Este es Un identificador Único Aquí incluso lo dice Debe ser único En todo el documento Pero también tenemos Otros atributos Por ejemplo Value Este atributo Me permite darle Un valor Al input Que aparecerá Escrito en él Por ejemplo Ingresa tu nombre Pero este valor Está tal cual Escrito Para escribir Algo más Yo tendría Que borrarlo El atributo Value Normalmente Se obtiene En los lenguajes De programación Para saber Qué valor Ingresó El usuario Si yo quiero Poner La leyenda Ingresa tu nombre Yo tengo El atributo Placeholder Voy a poner aquí Ingresa tu nombre Este atributo Indica Que debe escribir El usuario Este texto Solamente aparece Hasta que el usuario Escriba algo Por ejemplo Jordan Lo observas Desaparece Pero si borro Todo Vuelve A aparecer El placeholder También tengo Atributos Por ejemplo Como max length Que determina Un número máximo De caracteres Que puede tener El input Si yo digo Que 10 Y yo escribo Mi nombre completo En un punto Ya no me deja escribir Porque los caracteres Máximos Están topados A 10 Pero también Tengo Min length Que determina Un número mínimo De caracteres Por ejemplo 5 Y si yo solamente Escribo 4 No pasa nada No me marca Un error Porque para ver Si tenemos Un error Tenemos que enviar El formulario Para eso tenemos Un input De tipo Submit Que si yo guardo Y le quito El atributo Value Por defecto Aparece la leyenda Enviar Este input Al darle click Manda la información A la dirección Que teníamos aquí En el action Pero aunque yo no Tengo una dirección Me ayudará A validar Todos los inputs Por defecto Aparece la leyenda Enviar Si yo quiero Cambiarla Voy a poner un value Que diga Enviar formulario Y de esta manera Cambiamos Esa leyenda Y si doy click A este botón Vamos a poder ver Que se recarga La página Porque simula Un envío Aunque no tengamos Ningún action También hay otra opción Que es poner Un botón Dentro De un formulario La etiqueta Botón Permite poner Botones En html Por ejemplo Que diga Dame click Si yo doy click No pasa nada Pero un botón Dentro de un formulario Por defecto Tiene Un atributo Llamado Type Submit Que permite mandar La información Del formulario Si yo doy click Vamos a poder ver Como se recarga La página Porque es igual A tener un input De tipo submit Y en efecto Me deja mandar El formulario Pero yo no quiero Que lo mande Porque mínimo Tengo que tener Cinco caracteres Si yo quiero Que este atributo Sea obligatorio Debo de poner El atributo Required Que lo que le dice Es que este input Debe estar lleno Y además Validar Sus atributos Entonces Si yo escribo Por ejemplo Dos caracteres Y presiono El botón de enviar Me dice Que tengo que aumentar La longitud del texto A mínimo Cinco caracteres Actualmente Tengo Dos Vamos muy bien También tengo Una etiqueta Llamada FileSet La etiqueta FileSet Permite organizar En grupos A los inputs De un formulario Por ejemplo Si yo quisiera Pedir el nombre O los datos Personales Y después Por ejemplo Los datos de envío Para eso serviría FileSet Para organizar En grupos A los formularios Dependiendo Los tipos de datos Que queremos extraer Así que dentro De esta etiqueta Podemos contener A inputs Y tiene Una etiqueta Muy especial Llamada Legend Que asigna Un título Al grupo Creado En FileSet Por ejemplo Ingresa Datos personales Y si vemos Esta leyenda Se pone En la parte superior Del FileSet Y también Tengo una etiqueta Llamada Label Que me permite Conectarme Con un input En específico Si nos damos Cuenta Tenemos Un atributo For Dentro del label Esto es Porque dentro De ese atributo Debemos poner El id Del input Al que queremos Conectarnos Si yo a este input Le doy un id Que se llame Nombre Al yo poner En label El mismo id Y darle Una leyenda Label Que diga Por ejemplo Ingresa tu nombre Al hacer esto Este label Ya se conectó A este input Y si yo doy Click al label Automáticamente Me hace foco Al input De tipo Text Y como ya tengo Dos veces Ingresa tu nombre Voy a quitar El placeholder Si nos damos Cuenta La etiqueta Label Y la etiqueta Input Ambas son En línea Si yo pongo Otro input Y hay suficiente Espacio Se van a poner Uno Del lado del otro Aquí yo puedo utilizar Los divs Que son elementos bloque Y me permitirá Agrupar A un label Y a un input De tal manera Que si después Yo pongo otro input Debajo Como este div Es un elemento bloque No se pondrán Uno del lado del otro Perfecto ¿No? Voy a crear otro div Y dentro voy a poner Un input Ahora de tipo email Este input Si yo le pongo El atributo Required Va a validar Que lo que esté Dentro del input Tipo email Sea un email Válido Por ejemplo Si yo quiero enviar El formulario Primero me pide Completar El primer campo Voy a ponerle Un nombre Con más de 5 caracteres Y si doy click En enviar Me permite Completar ahora El campo de email Voy a ponerle Hola Y voy a enviar Pero me dice Que un email Debe contener Un signo de arroba Y después Una dirección Estupendo ¿No? Por eso nos beneficia Utilizar un input De tipo email Para pedir correos Y te voy a mostrar Otra manera De sincronizar Un label Con un input Crearemos la etiqueta Label Y le borraremos El atributo for Y directamente Como contenido Del label Pondremos al input Y la leyenda Ingresa Tu email Y voy a dar Un enter Y ahora veremos Que al yo tocar El label Automáticamente Me hace foco Al input email Voy a mostrarte Otros inputs Por ejemplo El input De tipo password Que me permite Tener un input Donde cada palabra Que escribo Se oculte Voy a ponerle Un placeholder Que diga Ingresa Contraseña Es ideal Para utilizar Contraseñas Por ejemplo Voy a poner Aquí Hola ¿Lo observas? Te voy a enseñar Un pequeño truco Vamos a ir A Facebook Y vamos a ingresar O iniciar sesión Aquí tenemos Dos inputs Podemos ver Que uno es Un input Que pide un correo Y tiene el placeholder Y el otro Pide una contraseña Podemos deducir Que este botón De iniciar sesión Es un input De tipo submit Vamos a presionar Clic derecho Y vamos a inspeccionar Esta página En la opción Que dice Inspeccionar Y voy a dar Un poco más De zoom Voy a ir A la parte superior Izquierda Del inspector Que es Este icono Y voy a seleccionar Por ejemplo Un input Aquí voy a poder visualizar Que este input Está en un div Y es un input De tipo texto Podemos ver Que tiene un name Llamado email Y un id Llamado email Ya sabemos Un poco de esto Yo puedo cambiar El placeholder Por ejemplo Que diga Dame clic Y no No estoy hackeando Facebook Simplemente estoy Manipulando El html Pero solo para mi No estoy vulnerando Ningún dato De hecho Cualquier persona Puede modificar El html Para ella misma De cualquier página Lo que te quiero mostrar Es que si yo voy Al input Donde está la contraseña Puedo escribir Una contraseña Que diga Por ejemplo Hola Y lo visualizas No se puede ver nada Pero si yo Al input Que es de tipo password Le pongo un input De tipo text Ahora si puedo ver El texto De la contraseña Simplemente quiero mostrarte Como los inputs Están en cualquier lado Y hay distintos tipos De ellos Así que a la próxima Puedes ir a una página Y darle un vistazo Para ver Que clase de inputs Tiene También tengo un input De tipo number Este input De tipo number Solamente Me permite ingresar Números Ideal para ingresar Números de teléfono O montos de dinero Si yo intento Ingresar letras No me deja Pero números Sí También tengo El input De tipo date Que ya lo conoces Me permite ingresar Una fecha También tengo También tengo un input De tipo reset Que si yo lleno Los datos Me permite reiniciar El formulario A sus datos Originales Por ejemplo Voy a poner El value que diga Reiniciar Datos Y voy a poner Este input Debajo De fileset Justo del lado Del botón Si yo pongo Un nombre Y un email Y presiono Reiniciar datos Los reinicia Esta es una vista A los inputs Más utilizados Pero todavía Falta uno Muy interesante Voy a crear Otro div Y te voy a mostrar El input De tipo radio Este input Es muy interesante Si lo observas Solo aparece un punto Y te voy a hacer Una pregunta ¿Qué pasa si yo quiero Que un usuario Escoja En qué turno Quiere trabajar? Hay tres El turno mixto Nocturno Y matutino Solo puede escoger uno ¿Cómo le damos A escoger Al usuario? Para eso tenemos Un input Que es de tipo radio Que me permite Establecer un grupo De opciones Relacionadas Donde solamente una Se puede elegir Voy a enlazar Directamente Un label Como padre De un input Un input radio Y voy a darle Una opción Que la primera opción Sea Mixto Y este div Voy a ponerlo En otro File set Uno que diga La leyenda Datos De trabajo Y ahora si voy a poner Un div Y antes Un h2 Que diga Elige Tu turno O mejor Un h3 Aquí tenemos El turno mixto Voy a crear Otro label Que tenga El turno Matutino Y finalmente Otro label Que tenga El input De la tarde O vespertino Y si yo doy click Para elegir El turno mixto Perfecto Me deja Y si ahora Quiero cambiar Por matutino Selecciona A los dos Y puedo seleccionar Y puedo seleccionar A los tres Yo no quiero eso Para relacionar A los tres Input radio O enlazarlos Les voy a dar El atributo Name El mismo A los tres Por ejemplo Un name Que sea Turno Y ahora Si yo elijo El turno mixto Me deja Pero si quiero elegir El matutino También Me deja Perfecto Pero ahora Solamente Una opción Ya no las tres Y finalmente Quiero que el usuario Elija O acepte Los términos Y condiciones Esto normalmente Se hace Con un input De tipo Checkbox Voy a poner Un label Que tenga dentro Un input Pero este input Será De tipo Checkbox Y voy a poner La leyenda Acepta términos Y condiciones Y al dar Click A este texto Como es parte Del input Se va a activar O desactivar El input Checkbox Perfecto ¿No? ¿Y qué pasa ahora Si queremos Que la persona Pueda seleccionar Su país O un número Determinado De opciones Dadas Por nosotros Para eso Tenemos Una etiqueta Que se llama Select Que me permite Darle Al usuario Opciones Predeterminadas Dentro de Select Voy a tener Una etiqueta Llamada Option Esta etiqueta Tiene un atributo Llamado value Ese valor Es el que se obtendrá Cuando enviemos El formulario Y queramos saber Qué opción Tomó el usuario Por ejemplo Puedo poner MX Pero no pasa nada Dentro de Option Voy a poner La leyenda Que quiero que se muestre Por ejemplo México Y ahora Si aparece aquí México Voy a poner Otra opción Y por ejemplo ARG Que es igual A Argentina Y otra opción Por ejemplo USA Que es igual A Estados Unidos Y quiero que veas Cómo este Select Es muy similar A una lista Dentro va a ir Una opción Y en la lista Tenemos una etiqueta OL O puede ser OL Y dentro Un elemento LI Es muy similar Y si vemos Aquí aparece Un Control Select Que me permite Elegir entre México Argentina O Estados Unidos O puedo poner Otra opción Que sea una opción Desconocida Así que voy a poner Un Value Vacío Y ponerle El texto Otro Y si yo quiero Que esta opción Se determine Por defecto Voy a poner El atributo Select Y ahora sí Aparece aquí Por defecto La leyenda Otro Y finalmente Una etiqueta Llamada Text Area Esta etiqueta Es una caja De texto Ideal para agregar Comentarios Largos Lo visualizas Aquí está la caja De texto Es esta Aquí podemos Ingresar Comentarios Más largos Y el atributo Colts Permite determinar El ancho Del text area Por ejemplo Si pongo 10 Es un text area Menos ancho Si pongo 20 Es un poco Más ancho Y rows Permite determinar La altura Por ejemplo 5 Básicamente rows Determina El número De líneas Que puede tener En filas Y estos son Los inputs Y controles Que debes de conocer Sobre formularios Si yo voy a la documentación De Moxila Y voy a los tipos De input Aquí me mostrará El tipo De input Su descripción Y además Un ejemplo Por ejemplo Tenemos input De tipo color Que me permite elegir Un color De tipo fecha De tipo email De tipo archivo De tipo imagen De tipo mes Número Contraseña Radio De tipo rango Y aquí están Todos los inputs Que deberías De conocer Te voy a dejar El enlace A esta documentación En los recursos De este curso Ahora voy a hacer Un poco más grande Mi documento HTML Y como vimos En la parte de Facebook Yo puedo ver Todo el HTML De cualquier página Incluso De la nuestra Voy a presionar Clic derecho Y voy a Inspeccionar O igual puedo ir A la parte superior Derecha Del navegador En los tres puntos Más herramientas Y seleccionar Herramientas Para desarrolladores Y aquí tengo Bastantes herramientas Pero voy a ir A la parte De elements Que este Es el inspector De elementos Y si vemos Puedo ver Todo el documento HTML Que he creado La etiqueta Head Y sus metadatos La etiqueta Body Y todos Los inputs Y como te comenté Yo puedo cambiar Por ejemplo La leyenda Ingresa datos Personales Por otro nombre Que diga Ingresa tu nombre Pero estos cambios Son solamente Para nosotros No cambiamos Directamente El archivo HTML Porque si yo recargo Vuelve A su estado Original Este es El inspector De elementos Igual si vemos Por ejemplo Al elemento H1 Voy a poder Darme cuenta Que en la parte Derecha Me aparecen Sus estilos Esto se conoce Como los User Agent Style Sheet Que son los Estilos Que por defecto Da el navegador Eso hace Que un H1 Sea más grande Que un párrafo Pero al final Los podemos Cambiar Teniendo Esto en cuenta Pasemos A la siguiente Sección Del curso Y para eso Voy a crear Una carpeta Llamada EFrames Y un archivo Index Y un archivo Index.html Con la estructura Básica De un documento HTML Y vamos a abrir Este proyecto Con Live Server Y quiero hacerte Una pregunta ¿Has visto alguna Vez Páginas Que tienen Videos de YouTube O direcciones Integradas Con Google Maps? La etiqueta EFrame Hace la magia Permite Incrustar Otras páginas HTML En el documento Actual Tiene dos Atributos El atributo Source Y el atributo FrameBorder En el atributo Source Vamos a poner Una dirección A la página Que queremos agregar En este EFrame Por ejemplo Podemos poner Una página Que creamos Previamente ¿Qué tal La página De formularios? ¿Lo observas? Aquí aparece Estamos agregando Una página Dentro de otra El atributo FrameBorder En cero Lo que hace Es quitar El borde Que tiene Por defecto El atframe Exactamente Este Lo puedes dejar O lo puedes quitar Pero además De referenciar A archivos HTML Que estén En nuestra Carpeta Raíz También puedo Referenciar Por ejemplo A páginas De internet ¿Qué tal Mi página Cursocss.com? Si yo guardo Lo que hará Es cargarme Esta página Voy a darle Un atributo Width De 300 Y un atributo Height De 600 ¿Y lo observas? Acabamos de cargar Esta página Dentro de otra página HTML Es lo que hace E-Frame Pero lamentablemente Hay muchas páginas Que rechazan La conexión Para que conectes Un E-Frame A tu página Como Twitter Facebook Y otras Así que no puedes Hacer esto En todas las páginas Pero afortunadamente Tenemos páginas Que nos dan El código E-Frame Para ponerlo Directamente En nuestro proyecto Tal es el caso De YouTube Y de Google Maps Por ejemplo Busquemos En internet Google Maps Y vamos a buscar Un lugar Por ejemplo El Palacio De los Deportes Y si yo quiero Compartir La ubicación De este lugar En mi página Voy a ir A la parte De compartir Y al apartado De insertar Un mapa Y aquí me dice Que elija El tamaño Pequeño Mediano Grande O tamaño Personalizado Voy a elegir Grande Y voy a copiar El HTML Este ya me lo da Automáticamente Google Maps Y lo voy a pegar Directamente Aquí Debajo De este E-Frame Y quiero que veas Como acabamos De agregar Un mapa De Google Maps Que nos lleva Al Palacio De los Deportes Y afortunadamente Google Maps Ya nos da El código HTML Para agregarlo A nuestro proyecto ¿Qué tal si buscamos Un video de YouTube? Por ejemplo Uno que ya tengo Este video Es sobre el curso Del DOM En JavaScript Vamos a compartir Este video Y voy a dar click En la opción De incorporar Y esto lo que me da Es un código E-Frame Donde me permite Determinar En qué momento Iniciaremos Este video Y además Me permite Poner Los controles Voy a copiar Y voy a pegarlo Debajo De mi anterior E-Frame Y si paso Mi proyecto Y bajo Aquí está El video de YouTube Estupendo ¿No? Ahora lo que voy a hacer Es crear Una carpeta llamada Etiquetas Extra Y voy a poner aquí Un archivo Audio-video Audio-video Punto HTML Con la estructura Básica De un documento HTML Y el título Audio-video Y voy a crear Aquí una carpeta Llamada Assets Con los recursos Que tendrá Esta carpeta Que van a ser Videos Imágenes Y audios Y voy a abrir Con Live Server Este proyecto Y la leyenda Audio-video Video Y ya agregué Tres archivos A la carpeta Assets Un audio Una imagen Del curso HTML Y un video Que es este Empecemos Con la primera etiqueta Que se llama La etiqueta Video Esta etiqueta Me permite agregar Videos A nuestros archivos HTML Y tiene un atributo Llamado SRC Donde pondremos La dirección Del video Que queremos agregar En mi caso Ya le he puesto Y aquí está El video Voy a darle Un width De 400 Y perfecto Estoy viendo La imagen Del video Pero no se reproduce Y tampoco puedo Controlar La reproducción Esto es Porque tenemos Atributos Que agregar El primero Es el atributo Controls Este atributo Me permite Visualizar Los controles Para reproducir El video Pausarlo O controlar El volumen Y por defecto Tenemos El volumen También podemos Incrementar La pantalla Y reproducir El video Y también Pausarlo Y adelantarlo Estupendo ¿No? Otro atributo Es Muted El atributo Muted Así que por defecto El video No se escuche Lo observas Aparece El icono De la bocina Tachado Pero puede Activarlo Este atributo Puede ser ideal Cuando quito El atributo Controls Y pongo El atributo Autoplay Que lo que hace Autoplay Es que automáticamente Se reproduce El video Pero como puse Muted Está sin sonido Y lo observas Se reproduce El video Automáticamente También tengo El atributo Loop Para eso voy a poner Los controles Y el atributo Loop Y lo que hace Este atributo Loop Es que una vez Que acabe el video Se va a repetir Otra vez Y así de manera Predeterminada Es decir Siempre se volverá A reproducir El video Con el atributo Loop Y también tengo Un atributo Muy genial Que se llama Poster Poster Me permite Definir Una imagen De portada Al video Voy a quitar El loop Y voy a ponerle aquí La dirección De la imagen Que quiero agregar Esta imagen Será La imagen Del curso HTML Y lo observas Ahora aparece Como miniatura Como si fuera Una portada Exactamente Como aparece En YouTube Y también tenemos La etiqueta Audio Que esta etiqueta Nos permite Agregar audios A nuestros proyectos HTML Tiene una etiqueta SRC Donde irá la ruta Donde se encuentra El audio En mi caso Voy a poner La ruta del audio Llamado Audio1 MP3 Pero al yo agregar Este audio No pasa nada Esto es Porque hace falta Controles Esto lo haremos Con el atributo Controls Y perfecto Aparecen los controles Y yo puedo Reproducir Esta canción Perfecto ¿No? También tengo El atributo Loop Y este atributo Lo que hace Es que una vez Que acabe la canción Se vuelva a repetir Una y otra vez En un ciclo Infinito Y también tengo El atributo Autoplay Para que automáticamente Se reproduzca la canción Sin yo activar El control De play Si yo pongo Autoplay Y quito Controls Ve lo que pasa Lo observas Tuve música de fondo En mi proyecto Y además Pude poner Loop Para que jamás Parara Esta música Ahora ya sabes Cómo poner Videos Y audio En HTML Vamos a crear Otro archivo HTML Que se llame Dialog .html Y yo he pasado A la carpeta Assets Un archivo SVG Llamado Hostinger Que es una ilustración De Hostinger Vamos a crear Una estructura básica De un documento HTML Y el título Llamado Dialog Con el h1 Que diga La leyenda Dialog Esta etiqueta Que se escribe Dialog Nos permite Crear Una ventana Modal Básicamente Una ventana Modal Es una ventana Emergente Que se sobrepone Al contenido De nuestra página Para mostrarnos Un mensaje Por ejemplo Una promoción Si yo voy A la página Aprendecss.com Voy a poder visualizar Que si espero Unos segundos Me aparece Una ventana Modal Que es esta Para mostrarme Un mensaje Por ejemplo Una promoción Pero en este caso Me muestra Que me una A la newsletter Esto hace Que dejemos De enfocarnos En el contenido Previo Y nos enfoquemos En la ventana Emergente O también Llamada Modal Esto lo podemos Hacer De manera Sencilla Con HTML La etiqueta Dialog Representa Una ventana Modal Vamos a ponerle Dentro Un h2 Que diga Una leyenda Sobre la promoción De hostinger Y hay que abrir Este proyecto Con live server Vamos a poner Un párrafo Que diga Obtén tu descuento Con el cupón AlexG En mayúsculas Y un enlace Que me lleve A la página Hostinger.com Diagonal AlexG Y la leyenda Ira Hostinger Que Hostinger Es un proveedor De servicios web Como hosting Y dominio Si recuerdas La página AprendeCSS.com Está en internet La dirección AprendeCSS Es un dominio Y el lugar Donde alojo Mi página Es un hosting Esto lo probé Hostinger Que es el patrocinador De este curso Y efectivamente Si tu vas a Hostinger.com Diagonal AlexG Eliges un plan Y pones el cupón De descuento En mayúsculas AlexG Te va a dar Un super descuento Y además Igual voy a poner Una imagen Que sea la imagen De Hostinger Y voy a poner Un alt Que diga Hostinger Imagen Pero si guardo No pasa nada No se ve Porque una ventana Modal No es parte Perse del contenido Sino que aparece Cuando presionamos Un botón O también Cuando pasa Cierto tiempo Entonces Esta etiqueta Está escondida Si tu quieres Visualizarla Pondrás El atributo Open Que significa Que está Abierta Y ahora Aquí aparece Hagamos La más grande Y aquí está Promoción Hostinger El párrafo El botón Y la imagen Estupendo Si nos damos cuenta El contenido Está en el centro Esto es Porque las ventanas Modales Siempre están O mayormente Están en el centro Pero ahora ¿Cómo haríamos Para abrir Y cerrar El modal? Si yo quiero Cerrar el modal Dentro De una etiqueta Dialog Puedo poner Un form Con un método Que se llame Dialog Y aquí dentro Poner un botón Que diga Por ejemplo Cerrar Al yo hacer esto Y presionar El botón Cerrar Va a cerrar La ventana Dialog Pero no podemos Volver a abrirla Si yo quiero Tener una funcionalidad De abrir y cerrar Lo que puedo hacer Es utilizar Javascript Sé que no hemos visto Javascript Pero aún así Te voy a enseñar Un poco Cómo funcionaría Para eso Voy a crear un botón Que se llame O que tenga la leyenda Abrir modal Y voy a dar un ID Con el valor Abrir modal ¿Recuerdas que te dije Que mayormente Utilizamos ID Con Javascript? A la ventana Dialog Voy a poner un ID Que diga modal Y dentro De esta ventana Voy a poner un botón Que diga Cerrar modal Y un ID Con el valor Cerrar O botón Cerrar Ahora lo que haré Es crear una etiqueta Script Que me permite agregar Código Javascript Dentro de HTML Voy a guardar En una constante La referencia Al elemento Que contiene Al modal Esto lo haré Yendo al documento Y voy a obtener A un elemento Por su ID El elemento Que tenga El ID Modal Y ahora guardo Dentro de la constante Modal A toda Esta etiqueta Después Voy a crear Otra constante Que se llame Cerrar Modal Y voy a ir al documento Y voy a buscar Al elemento Que tenga El ID Botón Cerrar Que si vemos Es este botón Y voy a buscar Por último Al elemento Que tenga El ID Abrir modal Para eso En una constante Voy a guardar A ese elemento Esta constante Se va a llamar Abrir modal Y buscará Dentro del documento Al elemento Con el valor Abrir modal En su atributo ID Y ahora voy a ir Al botón Abrir modal Y voy a agregarle Un escuchador De eventos Esto quiere decir Que cuando yo De clic Al botón Abrir modal Lo que pasará Es que iré Al elemento Modal Que es la etiqueta Modal Y voy a activar El método Que muestra El modal Pero cuando yo De clic Al botón Cerrar modal Quiero agregarle Un escuchador De eventos Y quiero Que la ventana Modal Se cierre Esto lo haré Con el método Close Y con esto Ya tenemos Un modal Que se abre Y que se cierra Con javascript Y html Si yo doy clic En abrir modal No funciona Esto es Porque puse Query selector Y debe ser Get element By id Ahora si Si abro el modal Se muestra Y si cierro el modal Se cierra Estupendo Vamos a crear Un archivo llamado Datalist Punto html Con la estructura Básica De un documento Html Y la leyenda Datalist Y un h1 Que diga Datalist Y voy a abrir Con liveserver Y voy a crear Una etiqueta Llamada Datalist Esta etiqueta Me permite Tener opciones De autocompletado En un input Funciona muy similar A select Puesto que Dentro De datalist Puedo tener La etiqueta Option Aunque aquí Solamente pondremos El valor Del atributo value Por ejemplo Vamos a poner Opciones De superhéroes El primero será Spiderman Y después Superman Detrás de cámaras Agregué Más opciones Pero no se muestra Actualmente nada Esto es Porque nos permite Tener opciones De autocompletado Para un input Por ejemplo Un input De tipo texto Con un placeholder Que diga Agrega Tu superhéroe Favorito Estas opciones Son en base A las que nosotros Demos Para vincular Este datalist Con este input Lo que debo hacer Es darle un ID A datalist Por ejemplo Superhéroes Y después Al input Voy a ponerle Un atributo list Con el valor Del ID De la etiqueta Datalist Que queremos Referenciar Y en este ejemplo Es superhéroes Y ahora vamos a poder ver Que cuando hago foco Sobre el input Aparecen opciones Si yo escribo la S Me da dos opciones Spiderman O superman Si yo agrego Por ejemplo La I Me darán Dos opciones Spiderman O Ironman Y de esta manera Vinculamos Un datalist Con un input Es una forma Muy poderosa De crear autocompletado De manera nativa En HTML Y también te voy a enseñar Otra etiqueta Que se llama Details Voy a ir a mi página Alexegdesign.com Si yo voy A la parte inferior De preguntas Y respuestas Vas a poder ver Que si doy click En una Se despliega Una respuesta Yo puedo hacer esto De manera nativa Con HTML Y esto es Con la etiqueta Details Que es ideal Para crear secciones Que ocultan Y revelan Información Por ejemplo Una sección De preguntas Y respuestas Voy a comentar El código pasado Exactamente aquí Y voy a minimizar Ahora sí Primero crearemos La etiqueta Details Y por defecto Aparece la leyenda Detalles Dentro De Details Yo pondré Una etiqueta Llamada Summary Esta etiqueta Mostrará El texto Al cual daremos Click Para ocultar O mostrar El contenido Dentro De Details Por ejemplo La pregunta Voy a preguntar ¿Quién es Mi superhéroe Favorito? Y todo el contenido Que esté debajo De Details Será el que se mostrará O ocultará Al tocar El Summary Por ejemplo Un párrafo Que diga Obviamente Spider-Man Y puedo buscar Una imagen De Spider-Man Que sea esta Y voy a copiar La dirección De la imagen Y voy a pegarla En una etiqueta SRC Con un alt Que diga Spider-Man Y solamente Se muestra La pregunta Pero si doy Click En Details Al tocarla Se abre La pregunta Y se muestra El párrafo Y la imagen Voy a ponerle Un WID De 300 Y estupendo Puedo poner Otro Details Con un Summary Que diga Venom O Spider-Man Y yo poner La respuesta Que diga Spider-Man Y ahora tenemos Dos preguntas ¿Qué podemos abrir Y cerrar? Estupendo ¿No? Y ahora voy a crear Un documento Que se llame Imágenes Punto HTML Voy a crear Una estructura Básica De un documento HTML Con la leyenda Imágenes Y voy a crear Tres imágenes Que obviamente Van a ser De Spider-Man Vamos a buscarlas Quiero tomar La imagen Que es esta Del videojuego Para eso voy a Maximizar Esta imagen Voy a copiar Su dirección Y la voy a pegar Aquí Y voy a ponerle Aquí el alt Que diga Imagen 1 O mejor La voy a descargar Y lo que hice Fue descargarlas Detrás de cámaras Y pasarlas A la carpeta Assets Tenemos la imagen 3 Que es esta De Spider-Man Que está En .jpg Y dos imágenes Extra Que están En un formato Web Lo que voy a hacer Ahora Es pasar Al archivo Imágenes .html Y referenciar A la imagen 1 Que se llama Imagen 1 Web Y voy a poner Un alt Que diga Spider-Man Y un width Por ejemplo De 300 Y voy a abrir Con Live Server Voy a copiar Esto Dos veces Y voy a poner La imagen 2 Y la imagen 3 Que esta imagen Está en un formato Distinto Voy a poner Como alt Spider-Man 1 Spider-Man 2 Y Spider-Man 3 Y aquí tengo ya Las 3 imágenes De Spider-Man Primero veremos La etiqueta Figure Esta etiqueta Representa Contenido Independiente A menudo Con un título Por lo general Se trata De una imagen Una ilustración O un diagrama Es ideal Para contener Imágenes Por ejemplo Esta imagen Es para lo que yo uso Comúnmente Figure Y lo observas Ahora estoy conteniendo A esta imagen Y la etiqueta Figure Lleva adentro Otra etiqueta Que se llama Fig Caption Que me permite Ingresar una leyenda Asociada Al contenido Del elemento padre En este caso Figure Por ejemplo Imagen Videojuego Spider-Man 2 Y si guardo Aquí aparece El Fig Caption Ese es el uso De la etiqueta Figure Voy a comentar Esta etiqueta Porque veremos Una etiqueta Mucho más poderosa Y voy a copiar Esta etiqueta IMG Y voy a pegarla Debajo Y ahora sí Vuelvo a tener Las tres imágenes Y voy a mostrarte La etiqueta Picture Esta etiqueta Es sumamente Poderosa Es un contenedor De imágenes Usado Para proveer Versiones De una imagen Para diferentes Escenarios De dispositivos Móviles O cualquier Dispositivo Esta etiqueta Nos ayudará Cuando hagamos Diseño adaptable A cualquier Dispositivo También llamado Responsive Design Haciendo que nuestra página Se vea perfecta Tanto en un celular Como en una laptop O un monitor Por ejemplo Cuando estamos En una laptop O monitor Podemos mostrar Imágenes Más grandes Y con mayor Resolución Cuando estamos En un dispositivo Más pequeño Podemos mostrar Imágenes Más pequeñas Y con menor Resolución Esto lo hacemos Mediante Condicionales O también Llamadas Queries Detectando El tamaño O el ancho Del área Visible Del navegador Lo que Comúnmente Se llama Viewport Para hacer esto Voy a maximizar El navegador Y voy a Inspeccionar El elemento Y voy a ir A la parte Superior Izquierda Del inspector Y presionar Este icono De una laptop Y un celular Que se llama Toggle Device Toolbar Esta herramienta Me permite Cambiar el tamaño Del viewport O el área visible Del navegador Y aquí vemos Que tenemos Dos inputs El primer input Nos dice El tamaño Del ancho Del viewport Que actualmente Es 1348 Pero puedo Cambiarlo Por ejemplo A 1200 Y el segundo input Nos dice El alto Del viewport O el alto Del área visible Del navegador Que actualmente Es 820 Pero esto Lo podemos Manipular A voluntad ¿Lo observas? Ahora que ya sabemos Cómo conocer Cuál es el tamaño Actual del viewport Vayamos a trabajar Con picture La etiqueta picture Permite contener Elementos Source Estos elementos Permiten contener Una imagen Con un atributo Llamado SRset Y aquí pondremos La ruta De la imagen Por ejemplo La ruta Al primer Spider-Man Y si pasó Al navegador No se muestra ¿Por qué debemos Tener una etiqueta IMG Obligatoria Dentro de picture? Voy a referenciar A la imagen Que sea Curso HTML Y ahora si vemos Ya se muestra En grande La imagen De Spider-Man Lo que voy a hacer Es borrar Las tres imágenes Y voy a referenciar A la imagen 1 en Source Y a la imagen 2 En la etiqueta IMG Y quiero que veas Que se muestra La primera imagen La del videojuego Y no La de IMG Si yo solamente Tengo la etiqueta IMG Ahora si se muestra Esa etiqueta Vamos a ponerles Un width De 300 O mejor Con CSS Voy a ir a la etiqueta Style Y le voy a decir Que la etiqueta Source Y la etiqueta IMG Tengan un width De 300 píxeles Y perfecto Además de que Voy a centrar Las etiquetas Y voy a darles Un display Block Y que tengan mejor Un width Del 80% Para que abarquen El tamaño Dependiendo del viewport Entonces Si tengo una etiqueta Source Y otra IMG Por defecto Siempre se mostrará La etiqueta Source Pero es porque Falta un atributo Esencial Que es el atributo Media Este atributo Lo voy a poner En la etiqueta Source Y me permite agregar Queries O condicionales Que harán Que solamente Se muestre La imagen Cuando cumpla Una condición Y esta condición Es sobre la medida Que tiene el viewport Vamos a poner paréntesis Y voy a poner La palabra Mean width Y un valor Por ejemplo 500 píxeles Esto lo que indica Es que solamente Se mostrará Esta imagen Cuando el tamaño Mínimo del viewport Sea igual A 500 píxeles Es decir Arriba de 500 Se va a mostrar Esta imagen Pero debajo De 500 Se mostrará La imagen Por defecto Si yo Hago más pequeño El viewport En un punto Menor a 500 Se muestra La otra imagen Estupendo ¿No? Ahora tenemos Dos opciones Cuando tenemos Un tamaño mayor A 500 Se muestra La imagen De source Y cuando el tamaño Es menor a 500 Esta imagen Actúa Como imagen De respaldo Cuando no se cumple La condición De source Entonces entra La imagen De respaldo ¿Y cuál es el beneficio? Que yo pueda agregar Otra etiqueta Source Las que yo quiera Por ejemplo Cuando el viewport Mida mínimo 900 Quiero mostrar La imagen 3 Con la extensión JPEG Y si yo hago Más grande El viewport Mayor a 900 Se va a mostrar La otra imagen Perfecto ¿No te parece? Ya aprendimos Cómo poner Cierta imagen Dependiendo El tamaño Esto nos ayudará Bastante Cuando hagamos Diseño adaptable A dispositivos Móviles Algo que te tengo Que comentar Es Que cuando ponemos La palabra MinWid Debemos Sería una mala práctica Y no funcionaría Correctamente ¿Lo observas? Así que ya sabes Siempre se pone De mayor A menor Ahora he creado Una carpeta Llamada Metadatos En esta carpeta Tengo un archivo A una imagen Llamada HTML Con la extensión .png Es esta imagen Y también Tengo un archivo Index.html Con la estructura Básica De un documento HTML Y ahora veremos El tema De los metadatos Como te comenté Los metadatos Se ponen En la etiqueta HEAD Y proporcionan Información Sobre el documento HTML Esta información Ayuda al SEO Lo que se conoce Como Search Engine Optimization Básicamente Son técnicas Mediante El cual Nosotros Vamos a posicionar Nuestras páginas En un buscador Como Google Por ejemplo Si yo busco Tiendas De mascotas Y doy Enter Voy a bajar Y voy a poder Visualizar Que aquí tengo El primer resultado En negritas Que dice Tiendas De mascotas Voy a ingresar A esta página Y si yo busco La leyenda Que leímos Anteriormente No la voy A encontrar Esto es Porque esta leyenda Está en los metadatos Está en los metadatos En la etiqueta Head Voy a proceder A inspeccionar Esta página Y voy a hacer Y el demás Y el demás texto Entonces Si yo regreso A la búsqueda Voy a poder Visualizar Que es exactamente El mismo texto Entonces Los metadatos Proporcionan Información A buscadores Como Google Para poder Posicionar Nuestra página O nuestros documentos HTML La primera etiqueta Meta Ya la vimos Y ya conocemos Dos etiquetas Meta Metacharset Que permite agregar Caracteres A nuestro documento HTML Como Eñes Y acentos Meta Viewport Que ayuda A que nuestro Proyecto Tome el 100% Del ancho Del dispositivo Sin importar Que dispositivo Sea Y también voy a poner La etiqueta Meta Metadesk Para poner una etiqueta Metadescription Esta etiqueta Define la descripción De nuestro sitio web No aparece En el documento Pero si ayuda Al momento de subir A internet Nuestro proyecto Ya vimos por qué Por ejemplo Voy a poner Una descripción Alexegdesign Aprende HTML Y CSS En los cursos En vivo Y en YouTube Y cuando lo suba A internet Y busque en mi página Y la encuentren Esta será La descripción Que aparecerá Justo como Buscar Tienda de mascotas Y si veo También tengo Una etiqueta Llamada Meta Keywords Aquí vamos a poner Las palabras clave De nuestra página Es decir Palabras que describan De qué trata Nuestro documento Por ejemplo Aquí ponemos Alimento para perro Alimento para gato Vitaminas Transportadoras Croquetas de perro Accesorios Etcétera Yo puedo poner Un meta keyword Que sea por ejemplo HTML CSS Creación de páginas web Estas serían Etiquetas Keywords Que definen Básicamente De qué trata Mi documento O mi página También tengo Una etiqueta Meta Autor Esta etiqueta Meta Define Un autor Si nos damos cuenta Al final La etiqueta Meta Es la misma Solamente El atributo Name Define Qué tipo De etiqueta Meta Vamos a establecer Yo voy a establecer Una etiqueta Meta Con un atributo Content Y esta etiqueta Definirá El autor O creador De la página Y yo voy a poner Mi nombre Jordan Alexander También quiero que veas Que si regreso A la página De Petco Al lado del título De la página Que aparece En la parte superior Viene Un ícono Este ícono Se conoce Como Fabicon Y tú puedes Crear el tuyo En base A una imagen Vamos a ir A la página Fabicon .io Y voy a ir Al generador De convertir Una imagen PNG A .ico Y aquí voy a Arrastrar la imagen Que quiero convertir Yo quiero convertir La imagen De HTML Y la acabo De pasar Ahora voy a dar Clic aquí En descargar Y esto me descarga Un archivo .zip Que se llama Fabicon .io Voy a proceder A descomprimirlo Y voy a poder ver Que me da Muchas imágenes Que puedo utilizar Como Fabicons Yo voy a tomar La imagen De 32 Por 32 Así que voy a ir A Visual Studio Code Y en la etiqueta Head Voy a poner Una etiqueta link Con un atributo rel Con el valor Shortcut Icon Y un href Donde referencie A la imagen Que quiero poner Que puede ser El Fabicon De 16 Por 16 O de 32 Por 32 Y finalmente Un atributo type Con el valor Image X Icon Y si guardo Aquí ya tengo El Fabicon De la página ¿Lo observas? Aunque aprenderse Toda la etiqueta Es muy complejo Lo que yo hago Es poner Link Dos puntos Fabicon Y aquí en href Solamente pondremos La dirección Del Fabicon Que queremos Establecer Y también podemos Poner en la etiqueta Head Algo conocido Como Open Graph Que es un protocolo Desarrollado por Facebook Que permite A las páginas web Definir etiquetas De metadatos Como títulos Descripciones E imágenes Que se van a mostrar Cuando nosotros Queramos Compartir esa página En redes sociales Por ejemplo Facebook O Twitter Si tú te das cuenta Cuando pones Una URL En Facebook Aparece con una imagen Y con una descripción Eso se establece Con el protocolo Open Graph Si yo voy a la página Open Graph Punto XYZ Y por ejemplo Pongo mi página Que se llama AlexGdesign Voy a poder ver Cómo se verá Mi link Si lo pongo En Facebook O Twitter Voy a poder ver Que si lo pongo En Facebook Se vería de esta manera Con esta imagen Este título Y esta descripción Y en Twitter Se vería así Así en LinkedIn Y así en Discord Y si lo vemos Aquí nos genera Las etiquetas Que pusimos Para que se vea De esta manera Vemos que para Facebook Tenemos una etiqueta meta Voy a copiar todo esto Y voy a pegarlo En mi HTML Para que veamos Cómo se genera En primera Estas etiquetas Ya las conocemos Es el title Que define el título De la página Y el meta description Después tenemos Las etiquetas Para Facebook Es una etiqueta meta Con un atributo Property Con el valor OGURL Aquí establezco La URL De mi página Que es AlexGdesign Después el tipo Que es un tipo web Y el título Que es el mismo título Que establecí En mi title Y una descripción De la página Y además Una imagen Y aquí En la propiedad Content Pondremos la URL Donde se encuentra La imagen En este caso Puse Una URL O ruta Absoluta Y esto hace Que en Facebook Se vea De esta manera Y en Twitter Es muy similar Establecemos El dominio La URL El título Una descripción Y también Una imagen Si tú quieres crear Esto de una manera Más sencilla Puedes ir A metatags .io Y aquí podremos Generar Los metadatos Por ejemplo Aquí vamos a poner Un título Que sea el título AlexGdesign Y podemos ver La preview De cómo se ve En Google Cómo se ve En Twitter Facebook LinkedIn Pinterest Y Slack Vamos a poner Una descripción Por ejemplo Soy creador De contenido En el canal AlexG Y vamos a ver Cómo se visualiza Y por último Vamos a pegar Aquí una imagen Que voy a poner La imagen Del curso De HTML Y finalmente Voy a copiar El código Y aquí está Tenemos el código De OpenGraph De Twitter Y los metadatos Principales Algo que tengo Que comentarte Es la dirección De la imagen Y también La URL De tu página Esta la estableces Aquí Por ejemplo AlexGdesign .com Y vemos Cómo incluso Aquí se cambia En cómo se vería En Google Y si tomo El código Ahora aquí aparece La imagen Y es muy importante Que igual la imagen Que se muestre Sea una ruta Absoluta Una vez que tú subas Tus archivos A internet Puedes copiar La URL De la imagen Que quieres poner Como preview Y solamente Vas a copiar Y vas a pegar Exactamente Así Esto es la manera Más sencilla De establecer Open Graph Para tus proyectos Y también Metadatos Así que guarda Muy bien Estas dos páginas Que te serán De bastante ayuda Y antes de continuar Veamos conceptos Que sí o sí Debes conocer En primera ¿Qué es un hosting? Un hosting Es un espacio En internet Donde nosotros Podremos alojar Nuestros archivos Ya sea Imágenes Videos Bases de datos Y archivos HTML De esa manera Podremos acceder Desde cualquier parte Ya no se encontrarán Solamente En nuestra carpeta local Si no Ahora podremos acceder A ellos Desde cualquier lugar ¿Y cómo accederemos A ellos? Bueno Esto es en base De un dominio Un dominio Es una dirección En internet Que se enlaza Directamente Con un hosting Esto hace que podamos Acceder directamente A nuestros archivos En un hosting Con una dirección Muy sencilla Por ejemplo Facebook.com Eso es un dominio O la página AlexGdesign.com Es un dominio Que apunta A un hosting Donde están Mis archivos Ya lo que verás Comúnmente Cuando compras un hosting O lo adquieras Es un certificado SSL Que es un protocolo De seguridad Que establece Una conexión cifrada Entre un navegador Y un servidor web Este cifrado Garantiza Que la información Transferida Entre el navegador Y el servidor Permanezca privada Y segura De hecho Actualmente Google Si un sitio No tiene un certificado SSL Aparece en la parte Superior derecha Que es un sitio No seguro Te lo voy a mostrar A continuación Igual puedes saberlo Porque el protocolo Empieza con HTTP Eso es que no tiene Un certificado SSL Pero cuando empieza Con HTTPS Significa que tiene Un protocolo SSL Por ejemplo Si yo voy A AlexGdesign.com Vas a poder visualizar Que en la parte Superior izquierda Tengo un icono De un candado Lo que significa Que la conexión Es segura Porque tengo Un certificado SSL Así que puedo Acceder desde HTTPS Dos puntos Diagonal Diagonal AlexGdesign.com Y un proveedor De hosting Y dominio Que yo te recomiendo Es Hostinger Que es el patrocinador De este canal Si yo voy a Hostinger.com Diagonal AlexG Vamos a ir a una Página directa Que tiene mi Recomendación Y además Que tiene un Súper descuento Por ejemplo Si yo tomo El plan business Que es el más Recomendado Vamos a ver Que tiene Certificado SSL Gratis Y muchas más Características Que puedes detener Al leerlas Vas a agregar Al carrito Y por 48 meses Lo que es Equivalente A 4 años Es un precio De 3,800 pesos Mexicanos Por un plan business Que nos permite Tener Hasta 100 sitios web Cada uno Con un dominio Distinto Pero eso no es todo Si tú pones El cupón De descuento AlexG Te va a dar Un mayor descuento 3,500 pesos Equivalente A unos 160 dólares Por 4 años Y el dominio Es totalmente Gratuito Así que si tú Me preguntas Una opción De hosting Y dominio Te diría Que hosting Girl Y también Te voy a mostrar Un diagrama Con la estructura De una url Primero tendremos El esquema O protocolo Que es definido Por http O https Después El dominio Que en este caso Es curso CSS Pero puede ser Facebook O aprende CSS O AlexG Design Después tenemos La extensión Del dominio Que es .com Pero puede ser Otra Por ejemplo .net .xyz Entre otras Hay una infinidad Y posteriormente Ya tenemos La ruta Que es lo que Hemos estado viendo Por ejemplo Aquí accedemos A la carpeta Curso Y después A la carpeta CSS Así se divide Una url O una dirección De internet Y para finalizar Lo aprendido Vamos a subir Un sitio web A internet Para eso Voy a adquirir El hosting Y dominio En hostinger Yendo a Hostinger .com Diagonal AlexG Y justamente Está en descuento Por fin de año Y te darás cuenta Que es la url Correcta Porque aparece Mi imagen Y un texto Donde te recomiendo Hostinger Voy a bajar Y voy a tomar El plan business Que vemos Que me permite Tener hasta 100 sitios web Email gratuito Dominio gratis Certificado SSL Ilimitado Y muchos más Beneficios Voy a subir Y voy a agregar Al carrito Y voy a poder ver Que por un precio De 74 pesos Al mes O equivalente A 3.5 dólares Voy a tener Un plan premium De 48 meses Más 3 meses De regalo Y si bajo Puedo poner El código De descuento AlexG En mayúsculas Y al final Nos da un precio De 160 dólares Por 4 años En Hostinger Voy a proceder A ir a la parte Superior derecha Al botón De ingresar Y aquí me va a pedir La contraseña Y el email Que utilice Al momento De adquirir Mi hosting Una vez que nosotros Iniciemos sesión Este será Nuestro dashboard O nuestro panel Principal Y como acabo De adquirir Un hosting Me dice que puedo Obtener un dominio Gratis Voy a bajar Y vas a poder ver Que aquí ya tengo Dos proyectos Anteriores La página CurseHTML CSS.com Y mi página De CursoCSS.com Como te dije Hostinger Lo utilizo En bastantes proyectos Y voy a empezar A configurar El plan business Que fue El que adquirí Voy a configurarlo Y vamos A empezar Voy a poner Que ya tengo Un sitio web Creado para mí Y que es algo así Como un portafolio Y que lo creé Yo mismo Y voy a omitir Estas opciones Ya que voy a subir Mi sitio web Y aquí debemos De reclamar Nuestro dominio gratis Voy a seleccionar Esta opción Y voy a reclamar El dominio Proyectos Hostinger Y voy a poner Hostinger1.com Vamos a buscar Si está disponible Este dominio Y en efecto El dominio Está disponible Vamos a proceder A continuar Y aquí van a aparecer Tus datos Y vamos a finalizar El registro Tomaremos La ubicación Del servidor Que nos proporciona Hostinger Y verificaremos El dominio Una vez que está Todo terminado Finalizaremos La configuración Y ahora esperaremos Unos minutos A que se termine De configurar Para poder subir Nuestro sitio web Y estupendo Ya está hecho Y vamos al apartado De administrar sitio Si yo accedo Al dominio Proyectos Hostinger.com Voy a poder ver Que ya está listo Para subir El proyecto Y no puedo utilizar Un dominio Con el nombre De Hostinger Para evitar estafas Así que tome El dominio Proyectos Alexg.com Ahora veremos Cómo subir Un sitio web A internet De una manera Muy sencilla Voy a ir Al administrador De archivos Y a la carpeta Public HTML Y en la carpeta Del curso He puesto Una página llamada O una carpeta Página final Y es un regalo Que te doy Por haber terminado El curso Una página Completa Con HTML CSS Y Javascript Te voy a dejar El tutorial Por si quieres Hacerla Paso a paso Y también En el comentario Fijado Te voy a dejar Un curso Para que aprendas CSS Que será Tu siguiente paso Pero subiremos Esta página Voy a poder ver Que ya sabemos En qué consiste Un archivo Index Y tres carpetas Donde una Contiene las imágenes Y otra carpeta Contiene El CSS Y por último La carpeta JS Contiene los archivos Javascript Lo que voy a hacer Es muy sencillo Voy a pasar Al public HTML Y voy a arrastrar Estos archivos Y voy a esperar Unos segundos Y como tenemos Un archivo Index.html Abrirá este archivo Automáticamente Si tuviéramos Otro archivo Por ejemplo Archivo Extra.html Para acceder A él Es muy sencillo Pondremos Una ruta Relativa Justo como Lo vimos En el curso Solo que ahora Estamos alojando Nuestros archivos En un hosting Y ya no En nuestra Computadora Y ahora si voy A proyectos Alexcg.com Y doy Enter Por defecto Abrirá Este archivo Index Y de esta manera Subimos una página Web a internet De una manera Muy sencilla ¿Qué tal te ha parecido Este curso? Hemos aprendido Bastante Te recuerdo Que todos los enlaces De lo que vimos En este curso Te los voy a dejar En la descripción Y el comentario fijado Y también En el comentario fijado Te voy a dejar Un enlace Para que aprendas CSS El siguiente lenguaje Que nos falta Sin nada más que decir Nos vemos En el curso De CSS Hasta luego